¿Qué veo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos estos episodios monólogos sabatinos, mientras cubrimos la ausencia del podcast cosas con el buen Héctor Fambolson. Fami, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, güey. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Nada, pues ahorita acabamos de grabar un... Grabamos un tour del estudio, ¿sí es cierto? Sí. ¿Cómo te sentiste? Bien, digo, ahorita no sé si cuando salga esto ya va a estar disponible, pero si no, espero en el tour del estudio. Como estamos en las últimas de este estudio, quisimos documentar un poquito cómo iba a ser la cosa, cómo está el acomodo ahorita, para que... Pues no sé, porque como fue un estudio en donde estuve mucho tiempo, fue un acomodo de este estudio que fueron bastantes años, grabamos muchos capítulos, para que la gente vea cómo se grababa el podcast creativo. Si no ha salido, pues seguramente va a salir en unos días. Entonces, espéranlo, búsquenlo ahí en mi Instagram, RobertoMachetaTV. En tu Instagram no va a salir, pero también que te sigan, que te busquen, famo el son. Así es. Estás en esa red social así. Ajá. ¿Cada vez te sientes más recibido por la gente? Sí, yo te digo que... Ah, ya tienes gente que tal acá es mejor que yo, güey. No creo, pero... Yo creo que definitivamente, Rafa, que... Puede haber uno que otro, pero definitivamente no ven el podcast por mí, güey. ¿Quién sabe? Te sorprenderías, eh. Entonces, pero no, se agradecen los mensajes, las buenas vibras y pues aquí andamos. Oye, tú sabes abrir cervezas con el encendedor, ¿no? Eh, sí, pero traigo... Ah, eres de esas personas que traes... O sea, para la gente que nos está escuchando, traes un abridor de cervezas, de cocas, de botellas. Diría que es la mejor... De aluminio, es una tarjeta, ¿no? Sí, es la mejor inversión que he hecho, pero me lo regaló un tío. Ok. Lo hizo su hija en un proyecto de la prepa, los vendían a 50 pesos y tengo años con este pedo. No está, a ver, ¿no está muy pesado? De ahorita... Un poquito, pero... Vale la pena, sí está pesado. O sea, vale la pena para ti cargar constantemente... Sí, güey, no, no está tan pensado. Aparte si no tienes tantas tarjetas, güey. Ya, pero a pesar de tener la habilidad de abrir cervezas con un encendedor, prefieres cargar un abridor de aluminio del tamaño de una tarjeta. Sí, porque luego el encendedor ya nos sorprende. Ya, no, a mí la gente hasta tenía aprendido... Perdón, tenía preparado el encendedor, pero, pues bueno, nos sorprendiste. Pero sí, gracias, salud. Salud, cita. Estamos otra vez tomando Corona. Saludos a Corona, gracias por participar en este podcast. Este... Y... Y sí, güey, digo, iba a empezar el podcast desgraciadamente con una queja. Yo sé que casi no me quejo, no me quejo de lo suficiente. Pero tú fuiste testigo de que compré un aromatizador nuevo y quise abrir el bote y el bote explotó. O sea, bueno, no explotó, pero... Para la gente que nos está viendo, este aromatizador es nuevo y le tuve que quitar la tapa porque si la tapa está puesta, pasa esto. Entonces ahora tengo toda la mano llena de aromatizador. Y no sé, nada más tenía una queja para este tipo de botes. ¿Por qué no hay botesitos de Sprite? Ahora tengo la mano toda apestada. Es una experiencia, la verdad, bastante desagradable. Con un aromatizador y no te conté la historia completa porque me quería esperar a contarte la historia aquí en el podcast. Esta no es la primera vez que me pasa eso, güey. ¿Con este mismo? Con ese mismo. Ok. Para la gente que no sepa, es un aromatizador, es una lata, este, vuela carro nuevo, lo cual es un gran olor. O sea, me gusta mucho ese olor. Vuelve muy bien. Y de hecho, cuando fui o cuando llevé mi carro, para que me lo arreglaran, me dieron esta botellita que es este olor de carro nuevo. Entonces me acabé esta botellita de Sprite, o no sé si todavía tenga, pero tiene muy poco. Y dije, ah, órale, quiero, me gusta mucho ese olor. Creo que es un olor que, que no, que si la gente lo huele, no parece que está sordeando algo. Porque normalmente si huele a Glade o huele a Fibrís, como que tú dices, seguramente alguien que acaba de cagar. O sea, huele a que alguien... En el carro, sobre todo. Pues o sea, huele, huele curioso, ¿no? Como que las socias de que, puto, seguramente tole a mierda. Y por eso ahora huele a esto, ¿no? O el popurrí. O sea, ese tipo que digo, si me quedan para cocinar Halo, es un gran olor, pero parece que alguien está encubriendo que huele a mierda. Sí. Este tipo de olores no parece que estás encubriendo nada. Literalmente puedes llegar a decir que, ah, órale, mira, huele a algo nuevo, huele, no sé, como que no es un olor tan paletas, ¿no? Sí, psicológicamente ayuda para comprar cosas, para todo eso. Si fuera una tienda y olería a lo que ahora huele mi mano por ese pinche bote, dirías de que, órale, pues es una tienda que está fresa. Qué bonito. Sí. Entonces, me dieron este aromatizador cuando fui al taller, o cuando fui a dejar mi carro al taller. Lo usé por un mes que me duró y me gustó mucho el olor. Y dije, ah, ok, quiero buscar este olor y quiero tener un aromatizador que ambiente mi estudio, mi carro, donde sea, y que huele este olor, me gusta este olor. Entonces, fui a Amazon, me metí, busqué, y me topé con esta empresa, que sé que es una empresa no mexicana, entonces seguramente no me van a escuchar, simplemente estoy desahogándome. Entonces, me compro uno de esos botes y lo usé varias veces aquí en mi estudio. No sé si ya había olido este olor aquí antes, pero lo había usado de vez en cuando. Es un olor sutil, por eso, o sea, generalmente, habla muy bien que digas de que no me di cuenta de ese olor. Claro. Y me lo llevo a mi carro, y cuando me lo llevo a mi carro, pues me empecé a hacer de la costumbre de aromatizar cada vez que me subo, ¿no? Cada vez que me subo, pues me he hecho un spray y huele siempre bien el carro. Entonces, iba saliendo de mi casa, en mi carro esto fue hace como una semana, y yo estaba manejando, y de repente le pico el botón y pasa eso. Entonces, yo no sabía qué chingados hacer. Tú imagíname, estoy manejando en la calle, con una mano en el volante, el tráfico pasando, y de repente tengo este pedo, que parece una granada de, una bomba de humo, ¿no? O sea, una bomba de gas, saliendo así lo pendejo, mientras toda mi mano se empieza a llenar y el carro se empieza a apestar al punto de que ya era incómodo, o sea, ya quería toser. Entonces, yo estaba manejando y digo, no mames, ¿qué hago? Empiezo a buscar una zona residencial, porque está en una avenida, y me meto en una zona residencial, y ahí me ves tú con el, pues con esta lata, que si lo ves sí parece una bombita, o sea, realmente sí está sospechoso, sacando un chingo de humo, y llegué al punto en el que había tanto humo que saqué la mano de mi carro, entonces iba así pasando, entonces había gente caminando, y la gente se me cae viendo que no mames, esta tiene una granada, y empiezan como que a alejarse, o se empiezan a sacar de pedo, que yo en mi posición, si veo un carro con una latita, sacando vapor, digo, no mames, este vato puede ser un terrorista, es un vato que va a aventar una granada. Entonces ves a la gente asustada, y yo no sabía qué hacer, güey, porque lo quería aventar, porque ya no quería tener este pedo, o sea, ojalá hubiera encontrado un bote de basura, pero antes que lo quería aventar la chingada, pero cuando empiezo a ver a la gente gritar, no lo podía aventar, porque ahora sí iban a correr, o sea, si ya estaban asustados, imagínate ese viento del bote, no mames. Entonces, al día siguiente, Roberto lanza granada. Y en una de esas le hablan a la policía, porque aparte, ¿cómo explicas, o sea, cómo puedes explicar eso justamente? O sea, van a decir que nada más, pues el vato nos quería hacer una broma, cuando realmente yo solamente quería tirar este pedo que estaba explotado, entonces dije, bueno, me meto a Amazon, busco los reviews, que por cierto, si tú dejas un review en Amazon, te iba a insultar, pero la neta, pues mis respetos, o sea, no sé qué tipo de gente, hay un beat de Luis, y que hay justamente que dice que habla de un güey que deja un review de una licuadora y después se suicida, o sea, siento que es un tipo de persona muy específico, la persona que se da el tiempo de escribir un review de un vaso desechable, no sé. Pero tú ves esos reviews. Sí, yo por eso agradezco, entonces, realmente por eso no les quería mentar la madre, porque gracias a ellos compras o no compras muchas cosas, y de hecho las ventas de mi libro quizá también dependen de los reviews, entonces los quiero, retiro lo dicho. Entonces me meto a Amazon y veo que los comentarios generalmente eran buenos, y no había ningún caso de alguien reportando que le había pasado lo mismo, y dije, órale, qué raro, entonces seguramente pues o yo la cagué picándole muy fuerte, o este, que rompiste el póster. No, 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 estuve a punto, histórico, antes de irnos. Ya, derrumpé el póster histórico. Dije, bueno, entonces seguramente o yo la neta, pues le fui muy brusco a la hora de oprimir el botón, o realmente me tocó uno defectuoso, qué mala suerte, seguro es uno en un millón, entonces pido otros dos, y este es el primero que abro, y la primera vez que le doy para abajo, que se oprime, lo hice con mucho cuidado porque ya tenía ese antecedente, y me pasa lo mismo, entonces ahora estoy atorado con una lata que avienta un chingo de aromatizador, me apesta la mano, y huele mucho a carro, esa era mi historia. Pero huele bien. Sí, huele bien, pero pues ese bote ya está casi inusable, o sea, no sé si ni siquiera se funcione, si le quito la tapita, ¿no? Aunque mira, ahora... A ver, ¿tarta? No, no sé, se va a hablar de atorado, o sea, ya no tengo confianza, ya me gasté medio bote. Muéstrale a los Rupertos cómo, cómo te la pelas con eso, por favor. No, ya lo mostré, güey, ahora mi mano huele a aromatizante de carro, y tengo uno en mi carro que no he usado, pero ya no lo voy a usar, o sea, me da miedo, o lo voy a usar apuntando a la ventana o esperando que explote. Pero bueno, esa era mi historia, más que una queja, quería contar esa historia que me hizo chistoso que la gente creyó que traía una granada y empezó a correr, y dije, no mames, si lo aviento, pues aquí sí le hablan a la policía, ¿no? Sí. Puedes usar los típicos, que nada más son un clip que pones ahí en el clima, si me permiten decir clima. Ah, de los aromatizadores. Ajá. Sí, hay unos aromatizadores que te lo dan en los car wash y los pegas en los carros, también hay unos que se cuelgan, hay uno de un pinito muy famoso que sale hasta en películas. Muy bueno. Sí, ¿tú lo tienes? Tú eres de los güeyes que tiene pinos. Yo antes tenía una colección de cinco de esas madres, de diferentes colores. ¿Y no los quitaste? En el carro, en el otro carro que tenía, ahí los dejaba. Ya, tú sí tienes la finta de que sí buscas aromatizadores de los que pegas en el aire. Y dejo comentarios ahí, güey. Sí. No, son los que me dan cuando voy a lavar el carro o esos en la gasolinera. No vayan, güey. ¿Tienes algo colgado ahorita en tu espejo retrovisor? Sí. ¿Qué tienes? Donde adopté a mi perrita. Ok. No le ponían un collar, pero era un listoncillo y ese lo tengo ahí. Eres de las personas que les gusta colgar cosas en... Porque ese también es un tipo de persona, habla mucho de ti si cuelgas cosas en tu espejo. Pues sí, creo que fue más que nada para poner algo, pero en el momento me gustó el momento de recibir a la perrita y todo. Yo entiendo, entiendo por ejemplo cuando alguien que pasa mucho tiempo en un carro cuelga cosas en su carro. Bueno, si estás todo el día aquí, pues a lo mejor tener una fotito de la virgen o algo que sea de tu agrado. Es como tu cubículo de cierta forma, que puedes poner tus adornitos, yo tengo un cráneo, yo tengo un Rubik, yo también pongo adorno. Entonces, si estuviera ocho horas en un coche, en un carro, seguramente entiendo por qué lo hace la gente. Pero tú, por ejemplo, que pasas mucho en tu carro, a lo mejor lo estoy cagando. Pues creo que en los últimos años sí he estado usando mucho el carro, más que nada carretera. Pero no tienes, no tienes nada más más que esa cosa colgada. Nada más. O sea, no tienes una foto de la virgen, no tienes un rosario. No, no, no. El primer carro que tuve, en la prepa, le puse la, un sticker de la máscara de Rey Misterio. Ok. Pero en la parte de atrás y eso ha sido todo, yo creo. No mames, ¿eras muy fan de Rey Misterio? En esas épocas sí, me gustaba mucho esa lucha. Estaría cabrón tener a Rey Misterio acá en Creativo. Alberto del Río ya vino, que sé que es muy amigo de él. Por ahí pudiera estar. Yo creo que, o sea, si fuera, si depende de mí, obviamente si se armaría, seguramente, o a lo mejor no, en un futuro se arma el podcast con Rey Misterio. Yo creo que sí, a lo mejor, no sé dónde viva, pero una gira por Estados Unidos, creo que te puedes traer a varios. No sé si vivirá en Texas o en donde vive Rey Misterio, pero lo voy a buscar. Y la neta, el mundo de la lucha libre, cada vez me está gustando más clavarme en él. O sea, como que era, la neta es que era muy fan de chico, de grande, ya no me gustaba, ya no lo veía. Y ahora como que le estoy volviendo a retomar cierto amor. Tiene su magia. Sí, y pues te empiezas a, más que nada, las personas involucradas, los personajes que hay dentro del mundo de la lucha libre son grandes personajes. Y de hecho, gran parte de la promoción, por ejemplo, en las artes marciales mixtas, lo sacan de la lucha libre. Ayer, esta semana justamente empecé a ver las películas de Rocky. Ok. La nueva saga de películas que quiero ver. Ya había visto algunas de chico, pero nunca las he visto en orden y nunca las he visto conscientemente por quererlas ver. Las veía con mis papás o cuando estaban en la tele. Entonces, sí, sí he visto bastante. Y empecé a ver la de Rocky y en esta película, creo que es la 3 o la 4, empieza con que el güey pelea contra un vato que es de lucha libre. Ok. Y pues, era una alusión, me imagino, que a Hulk Hogan, aunque no sé si ahí ya estuviera tan grande como después se parece mucho. No sé, la lucha libre está chingona y la neta tiene personajes bien interesantes y para un podcast es muy entretenido verlos, la verdad. Igual y podríamos ir a la de aquí, de Monterrey, a la arena. se pone bueno. Sí, la verdad es que sí traigo ganas y seguramente vendrán aquí más luchadores o gente que esté involucrada en la industria. Próximamente. Sí. Perfecto. Y bueno, con eso empezamos ahora sí el podcast. Te deseo la batuta de temática de este podcast, Héctor. Perfecto. Muchas gracias. Qué amable. Quieres descansar un poco. Sí, ahora es la dinámica que tenemos en este podcast que tú traes más los temas. Sí. Porque nos hemos dado cuenta que si yo traigo también temas, pues de repente sale medio atorpellado el podcast, ¿no? Ok, pues a mí no me han dicho eso, pero muchas gracias. Pero bueno, fue a raíz de un capítulo que no sacamos, ¿no? Ah, sí, puede ser, pero sí. Que era un gran capítulo, la neta. Creo que se combinaron ciertos factores ahí de cansancio y todo ese pedo. Sí, en ese capítulo estábamos hablando que tú eras probablemente la persona que más ha aparecido en este podcast. Yo no sé eso. La acabas de decir a Farid eso, estaba viendo el podcast pero ese podcast lo grabé hace más de un mes. Y ya me sentí. Hace más de un mes. Entonces ya han pasado tres más. Yo creo que ya pasaste a Farid. Seguramente eres la persona después de mí que más ha aparecido en este podcast y llegamos a la conclusión que eras como el invitado fantasma, ¿no? El invitado fantasma. Y empezamos a hablar de este superhéroe. El fantasma del espacio. El fantasma del espacio. Que es un gran tema con el cual sí me gustaría tener un clip. El fantasma del espacio, güey. Sí. La gente que vio caricaturas en los noventas y en los dos miles va a saber de quién estamos hablando. A como tengo entendido la gente que veía caricaturas en los sesentas también sabrá de quién estamos hablando pero son dos versiones completamente diferentes del fantasma del espacio. ¿Quién es el fantasma del espacio? Vamos a hacer una pequeña introducción. El fantasma del espacio es este superhéroe que pelea contra contra villanos intergalácticos. En los noventas, dos miles que fue cuando tú y yo éramos unos preadolescentes y unos adolescentes y unos infantes inclusive en los noventas. Sí. Había anuncios que eran pequeñas cápsulas de este superhéroe teniendo entrevistas con villanos o con personas del universo del fantasma del espacio. Entonces tú y yo no sabíamos exactamente qué hacía el fantasma del espacio y lo investigamos y nos dimos cuenta que es una caricatura de Hanna Barbera que tenía su propio programa que apareció en muchos cómics y ha luchado contra super villanos. Pero yo veo ese fantasma del espacio y me acuerdo de ese noticiero. Sí, es que creo que fue lo que más nos tocó a nosotros ya investigando como dices vimos que por ejemplo aquí estaba viendo en Wikipedia que fue creado en el 66. Ok. Entonces Sí, pues en los 60 lleva un chingo de tiempo. Tiene un chingo de tiempo y creo que ya a nosotros nos tocó ahí como estábamos madreando la vez pasada su etapa ya de retiro. Es que no es madreado y se me hizo brillante esta forma de operar. O sea, fue un superhéroe en los 70 y en los 80 y en los 2000 pues ya está grande y ya se jubila. Quiere su podcast. Ajá y le ofrecen esta oportunidad de tener un programa y tiene un programa en donde entrevista y es un superhéroe jubilado que entrevista gente y está muy chingona la idea. Está padre. Y tiene ahí varios personajes que también complementan muy bien todo. Creo, al menos hablo por mí que a esa edad cuando lo veían no sabía ni qué chingado estaba viendo. No tenías ni puta idea de qué estaba pasando de repente porque este superhéroe está entrevistando gente y hasta siento yo que el humor era más para adultos y no entiendes de lo que se trataba. O sea, yo no me acuerdo. Yo tampoco. Conociendo Adult Swim sí fue mucho así. También de repente habían series como Samurai Jack sí lo veía mucho pero también a lo mejor no entendía la trama el pinche vato de 20 años y no entendía. Sí, tenía 24 y no entendía de qué se trataba. No, te entiendo. Las series que vimos cuando eres niño a lo mejor entiendes la trama de una forma muy superficial y ahora que ya eres adulto lo disfrutas y lo ves de otra perspectiva completamente. Me pasó lo mismo con Rocky y me gustan mucho estas series que tratan con la estrella que como que se empieza a jubilar. Por ejemplo, ahorita estoy viendo Boyac Horseman y estoy a punto de terminarla y pues es una serie brillante porque Lidia trata sobre la vida de una celebridad que ya está grande entonces es como que esta forma de querer revivir esas viejas glorias y últimamente ha traído mucho muy de moda como que ese tema incluso en la de Rocky también hay una parte en donde un personaje pasa por una crisis así en la serie y no sé me gusta cuando llevan ese realismo de la vida a los personajes en las caricaturas porque le da otra dimensión no es como por ejemplo Los Simpsons que también es una gran serie una gran caricatura también estuvo muy presente en mi infancia pero los personajes nunca cambian cuando empiezan a envejecer el hecho de que tú le estés agregando una mortalidad a tu propio personaje al personaje que te gusta te vas a apreciarlo mucho más porque Bart sabes que siempre va a ser un niño entonces no tienes como que ese miedo estos personajes que envejecen dices ay cabrón pues hay que disfrutar los pocos capítulos que tenemos ¿cuál es la vida Héctor? nos vamos en serio esperemos que no sea pronto o si ¿tú has visto Boya Horseman? si wey de hecho te iba a mencionar que yo lo me topé con esta serie no quiero voltear a ver allá porque siento que hay algún spoiler de algún tipo entonces ah no ya porque puse fotos sí ¿pusiste fotos de Boya Horseman? bueno yo me enteré de esta serie por una reseña que hizo el buen Yayo Gutiérrez que también es muy fan de este pedo este saludos a Yayo Gutiérrez y ahí lo empecé a ver no lo he acabado me quedé acabé la segunda temporada nada más pero es una super serie te lleva o sea hay series o sea hay capítulos perdón de la serie en donde estoy muy cerca de llorar o sea te quedan nudos en la cabeza es una serie hiper real sí y no sé está muy muy buena y es una caricatura y tiene esos elementos cómicos y superficialmente si eres un niño me imagino que le entiendes a la trama sí pero lidiar con estas cosas de tu propia mortalidad de pasar tu prime de tener como que está dura y se me hace una gran gran serie realmente sí incluso tiene capítulos muy experimentales que también me gustan muchísimo hay uno por ejemplo que va uno que es abajo del agua que es un gran capítulo hay uno que acabo de ver que es un monólogo que está el vato en una situación y todo el capítulo es un monólogo que también se me hizo brillante es una serie que se arriesga también esto experimental que me hacen apreciarla todavía más como fan claro tú le das alguna o notas alguna diferencia de gustos personales a las series que son animadas o así de dibujo o a las reales tienes alguna preferencia por alguno sí la neta prefiero mucho las reales y una de las razones por las cuales me tardé tanto en ver Boy Jack Horseman porque si me la habían recomendado mucho era porque era animada y la única serie animada para adultos que había visto realmente era Rick and Morty que me gusta mucho era el único presente que tenía de una serie animada que me gustaba también vi la de la de Midnight ¿cómo se llama esta? Duncan Trussell la de Midnight Gospel ¿cómo se llama? ah sí que es como un podcast que animan y es como que un trip The Midnight Gospel que esa vi como 5 capítulos y me gustó y esta tercera de Boy Jack Horseman dije ok está bien si hay series animadas que son muy buenas y no hay pedo que estén animadas sí perfecto ¿tú qué series animadas has visto? pues entre series animadas y anime también yo al anime antes no me metía mucho más que lo típico de Dragon Ball Pokémon Digimon todo eso de morrillo pero últimamente no sé como Death Note o Attack on Titan que está muy buena todo ese tipo de cosas como que me empezó a gustar y creo que cada vez veo más material de ese tipo en Amazon Prime hay una que se llama Invincible creo ok está muy buena es de superhéroes y también es animada pero no mames está mucho mejor que muchas películas de superhéroes la gente está bien verga y yo por mucho tiempo no por mucho tiempo actualmente uno de mis proyectos que me gustaría hacer en mi vida es hacer una serie y tengo llevo ya mucho tiempo recolectando ideas para hacer capítulos de esta serie y por mucho tiempo la veía muy distante porque decía bueno está bien ok es escribirle después hacer el guión y luego después buscar a los actores y todo esto todo esto habiendo ya visto que se puede hacer una serie animada muy buena incluso podría ser como que me abrió un panorama recientemente porque hace poquito empecé a pensar eso dije ok si este proyecto que traigo muy a futuro lo hago animado me gustaría o no y como que era la conclusión de que ok si se puede hacer algo muy bien animado el pedo es que animar algo es carísimo es carísimo te cobran el segundo y es muy 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 caro necesitas un buen equipo si no me acuerdo quien había dicho creo que la cotorrisa no me acuerdo en donde escuché que querían hacer como capítulos animados y vieron cuánto costaba animar un minuto y pues es una inversión muy fuerte entonces claro me imagino que el trabajo de animar también ha de ser muy difícil pero si están muy chidas la neta las series puedes empezar con una miniserie de tres capítulos para calar las aguas a ver que tan caliente está el pedo digo estamos hablando de proyectos estos si son proyectos que la neta los veo muy distantes te gustaría todavía faltan si todavía le falta es algo que quiero hacer en algún momento de mi vida pero hay muchísimos proyectos que van antes que ese proyecto ¿pudieras hablar de alguno de esos proyectos que quieres hacer antes de? a lo mejor algo a corto plazo pues me gustaría hacer algo que tenga que ver con shows en vivo algo que tenga que ver también con comedia que ya coqueteaba varias veces en este podcast con esa idea pero me gustaría desarrollar un monólogo para hacerlo en un show en vivo y que sea un producto que realmente me guste entonces yo creo que ese proyecto es más a corto plazo o a mediano plazo es que lo que yo hago cuando ya tengo estos proyectos definidos es que pues los anoto en mi aplicación que siempre promociono la de Google Keep cuando ya empiezo a encontrar un patrón en ciertas ideas que anoto digo ah ok esto puede ser esto entonces actualmente en este o sea las categorías que tengo es la parte de la comedia que me gustaría también mucho explorar me gustaría hacer a lo mejor algo que tenga que ver con frases generalmente cuando agarro una frase muy icónica que a lo mejor no acaba en alguno de mis libros las guardo en este en este proyecto entonces me gustaría hacer algo con estas frases me gustaría también hacer algo de fotografía meterme más a ese mundo que también ya es fotografía pues ya sea un poco pero si profesionalizarme un poquito más o sea algo que tenga que ver con fotografía pues la parte musical también es algo que me gustaría explorar pero eso también yo lo veo muy a largo plazo y hay varias cosas cosas que quiero implementar con mi tienda en línea estilos de video que quiero hacer si hay varias cosas que tengo en mi panorama de proyectos en el mediano y el largo plazo lo cual está chido o sea me da miedo que se me terminen esos proyectos y ya no sepa que hacer ahorita si tengo mucho que hacer por eso es cierto que todo el tiempo siento la necesidad de estar ocupado porque tengo muchas cosas que hacer si después ya hay tiempo para descansar si a ti que te gustaría hacer en tu largo plazo mediano plazo largo plazo mediano plazo es una muy buena pregunta este te gustaría meterte más a este tema de pues del entretenimiento de hablar si si me gustaría al mismo tiempo tengo sentimientos encontrados por porque siento que ya le he dedicado mucho a cierta profesión y me gustaría también desarrollar cierta carrera ahí porque en la industria de seguros veo un crecimiento cabroncísimo en los últimos años y lo que le falta aparte que es algo que me gusta porque ayudas a las personas pero no te voy a mentir que este pedo es el sueño o sea entrar al tema de youtube de los videos no precisamente saliendo a cámara que nunca me hubiera imaginado estar aquí muchas gracias lo hiciste muy bien o sea fue algo que grabamos un capítulo piloto hace como 6 meses a ver como salía y digo ya habías tenido tu participaciones en otros podcasts ligeramente como que ya te habías expuesto un poquito del medio pero realmente estabas empezando o sea estabas en pañales y llegaste y lo hiciste muy bien es muy diferente estar en un podcast donde nos ven 5 personas a llegar a una o que nos escuchen a llegar a este pedo o sea pero te recibió muy bien la gente te sorprendiste te sorprendiste con eso si la verdad es que veo más comentarios positivos que negativos y eso no no me esperaba tanto sigo mucho los consejos que tú mismo me das y le he escuchado a gente como Jacobo u otras personas que hablan de comentarios buenos o malos no te los creas y sigue con lo tuyo pero no te voy a negar que se siente bien y más que nada cuando hay gente que te manda mensajes y todo ayudándote con la chamba que tengo aquí que de repente sacar un meme o hablar de alguna cosa errores que se ven por ahí entonces todo se agradece y sé que vienen cosas buenas teóricamente pues no te verán importar los buenos ni los malos pero también la realidad es que afecta quieres que no te afecte pero de cierta manera te afecta o sea no es difícil estar dentro de una crisis y más porque pues es algo que rodea tu círculo interior y aunque tú no lo quieras ver pues alguien te pasa oye te dice oye ya viste que te están mentando la madre o te llegan de cierta manera encuentras la forma de escurrirse en tu vida diaria una crisis en redes sociales pero la neta es que yo no sabía cómo iba a recibir la gente tampoco la neta tenía una buena una buena expectativa porque cuando el primer capítulo que grabamos la neta te salió muy natural y no se veía que estabas haciendo un personaje o sea porque a mí me gustó mucho por ejemplo cuando yo empecé a hacer eso yo siempre con mis primeros videos me sentía como un personaje y tú desde el día uno o sea yo te veo en un podcast y te voy a enviar a rally y eres muy parecido que esa es la meta última y la gente entiende o sea la gente se da cuenta cuando alguien quiere aparentar ser algo que no es y cuando no y eso para mí es la base de un buen recibimiento dentro de lo que puedes hacer tú también la lógica me dice que no conviene venir a echar mentiras porque luego el tiempo te la va a tirar entonces aparte también siento que es una charla más pues en confianza como en amigos entonces siento que pudiéramos estar platicando grabando o sin grabar obviamente cuidando ciertas cosas pero siento que también es como muy natural por esa parte si aparte obviamente cuando se pensó en este proyecto pues sabía que a ti te gustaba el contenido los contenidos similares a los que a mí me gustan y muchas veces te clavabas al punto de que te aventabas todo Marvel por ejemplo que eres el experto el capítulo pasado lo comprobaste dijimos que no pero a lo que voy es que sabía que iban a ser temas que a ti naturalmente te gustan lo cual hubiera estado o sea si si no fuera una persona por ejemplo que te gustaran los mismos temas o temas parecidos a mí pues la plática se sentiría muy rara no y en general todo este mundo de internet que ha estado creciendo en los últimos años me apasiona mucho aparte por lo que estudié güey eres mercadólogo aunque ya no sé que tanto aplique pero las cosas cambian estamos aprendiendo por otros lados pero siento yo que la habilidad nata del mercadólogo aunque haya cambiado mucho el medio o la forma en la que se hacen los anuncios o en general la mercadotecnia sigue siendo la misma habilidad las bases te ayudan para todo lo que a veces si te quedas con un mal sabor de boca es que también entiendes el mundo está cambiando demasiado rápido y no pueden cambiar las materias tan rápido me gustaría haber visto un poco más la parte digital en mi momento sé que ahorita a lo mejor lo están teniendo un poco más pero sí más que nada toda la parte de análisis y estadística me gusta un chingo de la mercadotecnia que es la diferencia con publicidad creo que mercadotecnia tiene un poco más de esa parte de matemáticas la mercadotecnia tiene más métricas cuantificables que la publicidad yo no sé cuál es la diferencia de las dos carreras para que veas cuando yo me cambié de carrera porque antes estudiaba IMA después vi que la ingeniería no era para mí estudiabas ingeniero mecánico administrador por el puro hecho que quería ingeniero adelante ¿por qué querías ingeniero? no sé mi papá también es ingeniero entonces como que decía pues por ahí es la tirada la madreada no sé si afectaba y de cierta forma pues me gustaba mucho también el tema de mecánica pero no tan o sea física química o sea no sabía lo que me estaba metiendo me gustaba más la parte de creatividad y todo pero sin dejar fuera la parte de las matemáticas lo que me explicaron cuando me cambié de carrera es que mercadotecnia ponle tú en ese momento al menos era un 70 80% estadísticas y matemáticas y el 20% a lo mejor el 30% temas de creatividad y temas de publicidad publicidad era al revés casi no veían estadísticas al menos lo que me dijeron el mercadólogo dirías que es la persona que ejecuta la campaña publicitaria porque es la que sabe medir su rendimiento y sabe tener estas métricas significativas dentro del éxito exacto no nada más la aplica en su momento sino hace todo el estudio de todo el benchmark todo ese desmadre pasa a lo mejor si tienes muchos datos los puedes pasar por un programa como el SPSS temas de encuestas todo eso y pues ya de hecho mucho de la carrera fue estar en en la calle haciendo encuestas pero bueno lo disfrutas si creo que es más o sea hablando prácticamente es mucho más útil la neta la parte de medir resultados que la parte o sea lo que voy es que creo que la parte creativa es muy intuitiva y creo que en la carrera comunicación pasa lo mismo si creo que obviamente que hay estándares y buenas prácticas que te ayudan a la hora de desenvolverte enfrente de un micrófono pero a fin de cuentas es una habilidad que se aprende haciendo es una habilidad y mucho tiene que ver con pues con con tu propia intuición y tu propia chispa es una carrera que tiene este elemento muy ambiguo creo yo que ese elemento de creatividad que tiene la carrera de mercadotecnia y que también la tiene de publicidad esa habilidad es la que acaba la que acaba manteniéndose vigente independientemente de que cambie el medio de que sean al principio periódicos y luego a lo mejor publicidad más grande y luego televisionar internet esa habilidad se mantiene constante y hasta la fecha pues yo para mí la inspiración estética del arte de perder eran estos libros de los marqueteros un George Loewitz que sacó un libro en los ochentas o Ghibli que también sacó un libro totalmente ese tipo de personas que estaban orientados a diferentes medios sus ideas hasta la fecha acaban siendo vigentes así es no sabía que también te gustaba todo ese todo ese mundo sé que te te tienes un proyecto y como que ves todas las áreas del proyecto y en cada área estás investigando sus cosas pero así tanto de mercadotecnia no había escuchado si me gusta y a mí yo realmente creo que las personas más brillantes de los setentas y los ochentas estaban en estas agencias de publicidad o sea era el Silicon Valley de los setenta y los ochenta porque ahorita creo yo que las personas más brillantes están en Silicon Valley yo creo que ese mismo talento estaba ahora orientado en agencias de publicidad porque pues ahí empieza digo la serie Madman te platica un poquito un poquito de la historia de la publicidad me acuerdo que hay varios capítulos en donde tratan esta campaña que quería decir que el cigarro no era dañino y ahí se empiezan a sentar como que pues me imagino que las campañas más exitosas de la historia hasta ese momento si así es como te muestran como era la vida en la oficina los grupos que interactuaban las diferentes áreas estaba interesante la serie es buena serie también es una gran serie sale este actor John Hamm que el vato es una pistola en vida real y en ese papel y de hecho justamente ese rol el de Don Draper que es el personaje principal te acuerdas del nombre si claro está basado en George Loewis que es el autor que fue la inspiración estética y el arte de perder busca a George Loewis este vato no sé si sigue a vivo hace como uno o dos años lo chequé pero y seguía vivo no ese vato no es ese wey de Querétaro nada en contra de Querétaro pero pero no no es el George que estamos buscando es una notaría hizo esta campaña dale para abajo la de Squire con Mohamed Ali que es muy famosa no abajo del otro lado esta si que trataba un poco de la crítica que había tenido Mohamed Ali y tuvo como que estas portadas muy emblemáticas y en su momento dio muchísimo de que hablar él fue justamente el que hizo la campaña la más famosa de MTV que en los ochentas noventas para que llegara MTV a las a las perdón a las compañías de cable MTV lanzó una campaña en donde le decía a la gente que escuchaba o que veía su canal que hablara a sus a sus empresas de cable y les dijeran les dijeran give me my MTV y se hizo esta campaña que si quieres busca se llama give me my MTV en donde lograron que que MTV llegara se llama perdón I want my MTV la de la lengua esa sí esa campaña salía esos anuncios en televisión y esa por ejemplo esa campaña también la hizo George Lewis y muchísimas otras más hay una campaña también muy buena de del del bochito del Vero este que en una plana completa de un periódico pusieron un un mini bochido ok este creo que la campaña se llama Less is more ponle Volkswagen George Lewis esa campaña este la sacó y pues normalmente cuando ves un anuncio está todo saturado intenta mucho llamar la atención y esa llamó la atención precisamente porque pues simplemente era un bochito chiquito la campaña se llama Think Small y fue una de las también de las campañas bajamos de este wey de hecho hay varios capítulos en el arte de perder que están basados en ese en ese tipo en las campañas de él o sea hay un capítulo que hace referencia a la imagen explícitamente a esa campaña hablas de este libro si el arte de perder que el código vamos a dejarlo activo todavía hay un código que se llama cake no como se llama pastel pastel el código se llama pastel si se meten y compran el arte de perder y ponen el código pastel se llevan un 15% de descuento y se lo vamos a mandar el día siguiente gracias por el anuncio actor pero bueno de nada que estamos al pedo nada más quiero completar con esa parte de mercadotecnia y a ver si lo encuentro pero bueno perdón para cerrar esta idea de George Loewis este wey perdón en la personalidad de este wey se basó el creador de Mad Men para hacer a a Dan Draper y luego en su capítulo perdón en su libro el de Damn Good Advice habla sobre este tema y dice que que no le caía muy bien el personaje de Dan Draper porque decía que él no era mujeriego y no tomaba a las 12 del mediodía whisky porque en la serie toman mucho para los que no han visto son las 11 de la mañana y los vatos están tomando whisky y nunca les da cruda de hecho hay un beat de no me acuerdo que comediante que dice no mames como puedes tomar a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde no estar valiendo madre lo que lo que te iba a decir perdón que me vaya que me vaya me la peleé buscando esto y no lo encontraba precisamente de mercadotecnia y campañas tuve la oportunidad de ir a San Francisco a visitar algunas empresas parte de la carrera y conocimos una agencia de marketing que le trabajó a Doritos una campaña en un Super Bowl no me acuerdo cuando fue fue por ahí 2015 creo pero en ese entonces Doritos por alguna razón no traía tanto presupuesto o al menos fue lo que nos dijeron y querían algo que no les costara mucho entonces no sé si te tocó ver en ese Super Bowl que cada vez que había una patada una patada se veían unos Doritos ahí gran campaña pero yo no sabía todo lo que había detrás de eso los güeyes estuvieron toda la temporada analizando donde era el lugar que más se veía en las cámaras de televisión mandaban personas gente en campañas o rifas o no sé vestidos así del color de Doritos y estaban ahí compraban los asientos exactamente para que se viera como el triángulo entonces hicieron todo eso toda la temporada calculando todo para que en el Super Bowl ahí salieran pero y luego esas personas que estaban en los asientos era gente de Doritos o sea compraban no 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 bueno no sé si en toda la campaña pero la final eso fue lo chingón los lanzan como una campaña como lo hace Heineken y todas bueno otras marcas este de que oye hace esto y te puedes ganar boletos para la Champions o para esto entonces era gente que colaboraba con la marca se ganaba el boleto pero la condición era vete de esta manera y siéntate aquí que gran campaña la neta y a lo que te cuesta el anuncio en los comerciales de Super Bowl se ahorraron un chingo de lana no me acuerdo del nombre de la agencia pero está en San Francisco ahí lo pueden buscar que gran campaña ese por eso digo yo que es más práctico el enfocarte también en la parte numérica detrás de de la publicidad de la mercadotecnia porque porque es lo más importante o sea creo yo y en la creatividad pasa igual o sea realmente las ideas están sobrevaloradas ideas para buenas campañas hay mucho pero la ejecución y la manera de medir y poder optimizar tus resultados eso es lo que para mí se tiene que trabajar claro creo que todo mundo tiene grandes ideas entonces la parte de las ideas si creo si veo como las puedes trabajar y si creo que hay también un arte detrás de cultivar buenas ideas o exponer tu mente a ciertos modelos que te permitan tener ideas de cierta calidad pero la parte ejecución la parte numérica creo yo que es incluso más importante yo si le pondría un porcentaje mayor si claro en general la parte ejecución siempre es mejor que la idea o sea una mala idea con una muy buena ejecución acaba siendo algo exitoso y una muy buena idea con una mala ejecución no acaba teniendo lo mismo claro el encontrar esas cositas que son más significativas que las otras y muchas veces son contraintuitivas porque por ejemplo uno pensaría si empieza a grabar videos en youtube que lo más importante es el video pero no si te vas a estudios lo más importante es el audio es una persona te perdona un video que no se ve bien pero se escucha chido mucho más que un video que se ve excelente pero no se escucha bien que es más frustrante imagínate el no saber que chingados están diciendo entonces tú creerías como creador de que no pues primero lo que tengo que hacer es tener una buena cámara no güey primero ten un buen audio y ya después el video lo vas elevando muchas veces son contraintuitivas totalmente sin mencionar ya después cosas para el creador de contenido todas las estadísticas que te salen por ejemplo andaba viendo no sé si sacas a un güey de España que está metido en el tema de freestyle de hecho fue competidor y la chinga se llama Force que trae su podcast y me llamó la atención que el último video que sacó dice estuve viendo que el 60% de los que me ven o algo así no son suscriptores míos entonces les encargo que le den ahí suscribirse yo chequé güey como pendejo y vi a la chinga no estoy y le di pero saber ese tipo de datos te ayuda a ti para saber cómo actuar y qué es lo que debes hacer creo yo que es un recurso que definitivamente tienes que tener presente pero también es muy fácil dejarse obsesionar por los números y ver qué es lo que más va a optimizar esa métrica yo siento que yo siendo una persona que le gustan mucho los números y que se clava niveles obsesivos con las métricas de las cosas que hace antes yo estaba obsesionado con los números y te empiezas a dar cuenta que la forma más sana es interpretar los números y hacerle mucho caso a tu intuición porque dos personas pueden tener los mismos datos pero la capacidad de interpretar esos datos y llegar a una interpretación que te dé la suficiente utilidad pero que tampoco te restringe a ser quien no quiere ser es un arte que si tienes que empezar a ponderar entonces yo yo soy muy selectivo con las métricas que agarro y qué tanto caso le hago y soy muy también muy consciente de que a lo mejor los números no cuentan toda la historia porque muchas veces factores que tú no puedes controlar influyen cierta métrica entonces no necesariamente tienes que cambiar comportamientos para optimizar y eso te lo da mucho la experiencia lo que sí jalón lo que no jalón 100% eso es la única forma de adquirirlo es mediante la experiencia hay que cagarla hay que cagarla y hay que también analizar muy bien la cantidad de factores que pueden llegar a influir a que esa métrica se mueva o no entonces sí creo yo que es muy importante tener esa como que esa alarmita prendida cuando algo pase pero también desarrollar esa forma de interpretar los resultados de una manera en la que tú dices de que bueno si no fuera yo el que estuviera leyendo estos datos la interpretación podría ser muy diferente y eso es lo que te da finalmente es el talento que yo creo que engloba toda tu carrera en general el arte no nada más tu carrera el arte punto totalmente de hecho quiero relacionar esto de lo que estamos hablando con un video que vi hace poquito que hiciste donde hablabas de tus 5 apps para ser más productivo este lo saqué en el 2020 quiero ver si son las mismas aplicaciones o si ya crees que alguna de estas ya no las usas o has incorporado otra ahorita mismo dijiste una que era la de google keeps google keeps te estás casado con esa esa aplicación tengo creo que el 2014 2015 usándola o sea 7 años de mi vida están documentados en esa aplicación y no sé si habrá aplicaciones mejores la neta no es como que yo soy un embajador ojalá debería tener acciones ya son muchos años si he referido a mucha gente aparte de esa aplicación pero para mí ha sido la más efectiva tanto en en que es segura en que si me roban el celular no vale la madre todas mis notas en facilidad de uso y en que me permite categorizar por proyectos y en que me permite buscar dentro de mi biblioteca palabras clave que me den resultados filtrados a mí se me hace la mejor y si hasta la fecha la sigo usando bastante seguido de hecho ayer justamente que estaba que estaba viendo Rocky me acuerdo que anoté una frase ahí en mi aplicación que era le dice el entrenador de Rocky lo peor que le puede pasar a un peleador es civilizarse y me gustó un chingo esa frase porque creo yo que lo peor que le puede pasar a cualquier profesión tanto deportiva como creativa es civilizarse que vendría siendo entrar a una zona de confort porque te quita esa hambre y se me hizo una gran frase una frase matona algo que te debo de dar y te admiro un chingo es que tienes muy buena memoria escuchas una frase te acuerdas cuando me peló contigo que sacas mamadas de hace cuánto y como se acuerda de esta madre soy muy selectivo con lo que le pongo atención pero cuando algo se me queda se me queda por siempre o sea generalmente no pongo tanta atención pero cuando una frase me llama la atención si se queda conmigo mucho tiempo pero frases nombres de personajes situaciones o sea está muy muy cabrón esa parte con nombres de personajes no siento que tanto Farid saludos a Farid ese vato si está bien cabrón para nombres de personajes a mi se me olvida generalmente pero para frases si soy bastante clavado cuando algo me gusta pues que también me doy de las frases generalmente acaban saliendo mis libros acaban saliendo conversaciones de este podcast entonces te impactan de alguna manera que va más allá nomás leerlo o sea yo me siento cada vez que anoto una frase o una idea así que se me hace interesante en mi en mi aplicación siento como si fuera Mario que se topa como con una estrellita o sea son estrellitas para mí que ya ves que estás jugando el juego y tienes aquí arriba cuántas estrellitas tienes porque en el 1 tenías que llegar a 100 o no en el 1 perdón en el 64 tenías que llegar a 100 estrellas así siento que son mis frases o sea para mí las 100 estrellas son las 100 ideas perdón de mi libro entonces lo siento como estrellas cada vez que yo no mames eso me gustó y lo anoto siento como voy avanzando me da lógica eso paréntesis para el siguiente capítulo estaría bueno hablar de los juegos del 64 este creo que lo podríamos dejar para otro capítulo lo dejamos de tarea vamos a hacer una lista de nuestros juegos y visitamos y los platicamos pero continuando un poquito con lo de las aplicaciones las otras que tenía serán dime la segunda la segunda era Todoist Todoist es una aplicación que hasta la fecha la sigo usando no tanto en ese momento la estaba empezando a usar y le veía un potencial muy grande la sigo usando pero la neta es que a veces me olvida lo que hago lo que hago con Todoist es que anoto pendientes a corto plazo o sea por ejemplo si tengo algo que hacer en un día tengo que hacer 6 tareas uso esta aplicación para anotar estas 6 tareas también si sé que hay algo que tengo que hacer en un futuro anoto esa tarea en esta aplicación está chido porque también te permite tener categorías entonces por ejemplo yo tengo divididas mis tareas en mi tienda en línea en mi podcast en mi agencia en todas estas distintas cubetas entonces cada vez que digo que puta estaría con madre implementar esto en mi podcast estaría con madre hacer esto en mi tienda en línea anoto esa tarea y la pongo en cada cubeta de esa manera distingo entre Google Keep y Todoist Google Keep son ideas Todoist son pendientes y los categorizo así ¿le puedes poner fecha a esos pendientes? si generalmente nada más los pongo así pues les puedo poner fecha les puedes poner prioridad cuesta creo que cuesta como 100 dos al mes pero para mi que lo uso poco si vale la pena para alguien que lo use mucho pues me imagino que le ha de salvar la vida totalmente entonces dirías que todavía está en tu top 5 si lo pondría como el 5 probablemente pero no me acuerdo las otras aplicaciones pero si la sigo usando bastante vamos a ver la siguiente era Google Calendar Google Calendar en ese momento la usaba mucho ahora la uso todavía más toda mi vida está calendarizada todos mis compromisos que involucran a otras personas están en ese calendario si es un compromiso mío por ejemplo si es levantarte a hacer ejercicio levantarte a correr no lo pongo ahí pero si es un compromiso que involucra a otras personas siempre está en mi Google Calendar y si soy bastante estricto en anotar todo porque así no se me olvida entonces si tengo una comida contigo cualquier día lo anoto en mi Google Calendar toda mi vida que involucre a otras personas está agendado en mi calendario eso sí eso sí ahí sí me echo muchísimo más disciplinado ahí lo usaba mucho ahora lo uso realmente al 100% las pedas las pedas de los viernes con Pepe y con con este Andreas y con el Flippy también la tienes ahí calendarizada fíjate que eso no lo calendaricé porque ya no ya no es algo que pasaba semanalmente pero por ejemplo si me dijeran ahorita hoy el el viernes a las 8 ojalas chance si lo pondría no no sé es que el viernes como que soy muy muy libre el viernes generalmente no programo nada pero pues sí lo podría poner se me haría muy obsesivo con pedas pero puede ser también te ayuda sí te puede ayudar a saber planes y todo más que nada con el tema laboral que involucra otras personas ayuda muchísimo no bueno sabes que con el tema social también esa peda seguramente si la pondría ahí en el yo esta aplicación también la uso mucho como dices cuando tiene que ver alguien más es lo mejor porque les mandas el aviso y todo y no hay pierde y para el personal hago lo mismo como los de mi oficina pueden ver todo mi calendario ya lo pongo personal en esas partes a veces no me vale madre pero pero como quiera está si igual aquí da mucho en general en general todo mi equipo de trabajo tiene acceso a mi calendario y así me permiten agendarme conferencias juntas y todo sin obstruir mi calendario y también si sé que yo quiero hacer un viaje reservo las fechas en mi calendario para que la gente que me agenda cosas tanto podcast como conferencias o como colaboraciones lo que sea sepa que esas fechas voy a estar en cierto lugar pero sí sí lo uso mucho de notas tú usas algo como google keep uso literal bloc de notas y ahí los voy poniendo mi problema es de que tengo ya muchas cosas que no las voy borrando entonces ya hay cosas que no necesito pero pero sí sí lo sí esa parte lo uso mucho yo notas solo lo uso cuando quiero desarrollar algo grande ya o sea si quiero sí de que ok quiero escribir ahorita un capítulo de un libro estoy en el avión y quiero escribir un capítulo de un libro uso notas o quiero mandar un mensaje muy largo sí uso notas yo cuando tengo que hacer cosas largas me voy a google docs este y ahí los voy guardando se graban solos entonces ya no pero en tu celular también en mi celular también lo agarro y lo empiezo a usar ahí sí la verdad es que esa herramienta de google docs google sheets todo ese pedo lo uso mucho este el otro no sé cómo no sé exactamente cómo se pronuncia pero según yo es hood suite ah hood suite si ahí se pronuncia esa es una compañía que te permite agendar publicaciones hasta la fecha lo sigo usando mucho es algo que que no uso yo pero está programado todo mi año en hood suite lo uso más que nada para publicar los artículos que comparto en twitter en facebook en linkedin todas esas publicaciones que tengo que programar las programo directamente ahí y me ha me ha funcionado mucho te digo en mi día a día no me meto nunca en la aplicación realmente solamente o sea la última vez que me tifo hace a lo mejor como 5 meses que programe todo este año sí y y fuera de eso no lo uso nada más que está constantemente en el fondo ejecutándose era una aplicación que en su momento te cobra una mensualidad que en su momento era como 30 dólares y me di cuenta que hace poco lo subieron de 30 a 75 entonces ya no la recomiendo tanto si encuentro una opción más barata dense con una opción más barata porque si se me hizo muy agresivo subir una mensualidad de 30 a 75 dólares sí más del 50% pero como ya tengo tanto agendado ahí y un 100 sí fue una locura o sea fue más del 200% sí mon ¿cuánto fue? no 29 sí pues fue casi el 200% un poco menos pero sí pero lo sigues amando no lo sigo amando nada más lo sigo usando o sea ya no lo amo ¿estaría en el top 5? ¿o lo quitas? lo tengo en el top 5 porque sí es una aplicación muy importante en mi pues en mi publicación de contenido pero no si veo una opción más barata la tomaría o sea si estoy buscando cambiarla por ese aumento de precio que es muy agresivo la mensualidad más cara que pago hagan sus ofertas de aplicaciones sí ¿qué otras aplicaciones pagas? pues Netflix Disney Plus HBO ya Rappi entretenimiento entretenimiento y conveniencia ya o sea me he dado cuenta que tener por ejemplo un Rappi no sé Prime o sea que ese tipo de cosas que facilitan tu vida generalmente si les invierto más también pago ciertas aplicaciones en mi tienda en línea pago mensualidades sí generalmente entretenimiento ok o cosas de productividad la de Todoist por ejemplo temas para el trabajo todo eso que se pueden facturar lo que hago se pueden facturar por mi por mi trabajo y lo que hago es que lo que va a ser más cómoda mi vida en una forma consistente para mí vale la pena Todoist vale la pena justo si tengo este carro pues la gente es que me evita de estar yo publicando esos artículos generalmente la apuesto por entretenimiento o por comodidad ya perfecto la quinta que tienes aquí es Audible Audible sí que me puedes decir de esto Audible es una plataforma de audiolibros la sigo usando hubo un tiempo que cuando cuando hice mi libro pasado dejé de leer libros y dejé de escuchar libros entonces hubo mucho tiempo que pagué esa mensualidad sin usar el libro y luego la cancelé por un rato y todos mis créditos que tenían guardados se borraron entonces no se me hizo algo muy chido pero la neta es que pues sigo escuchando audiolibros ahora otra vez renové mi suscripción y desde cero desde cero perdí que tenía como 14 créditos y los perdí y eso hace que puedas comprar libros cada crédito es un libro entonces perdí 14 libros tentativamente y mi libro de este mes ya me lo acabé entonces hace poco hice un coraje por eso y luego aparte quería comprar unos créditos y no aceptaban mi tarjeta tuve un pedo ahí te podía dar el libro que te debo ya sin pagártelo no ese libro ya lo leí la neta es que si lo uso como comenté el capítulo pasado cuando quiero consumir un libro que no es muy visual lo descargo en Audible y en en mi kindle entonces malabareoso si lo sigo usando mucho y más ahorita el año pasado no lo usaba este año la neta es que si lo estaba usando bastante y cuando hago ejercicio cuando me hago desayunar traigo probablemente unos audífonos y estoy escuchando un libro además de estas 5 que fue las que salieron en el video que fue en el 2020 si no me equivoco le agregarías alguna otra a ver déjate checar mi pantalla principal pero que ocupen el lugar de este top 5 ¿cuáles son? es Google Keep Todoist Google Calendar Google Calendar Google Calendar ¿y cuál otra? Hootsuite Hootsuite son esas 5 y Audible ahí Audible deja ver hubo un tiempo que usaba una que se llama MyFitnessPal más que nada cuando estaba intentando entender qué tantas calorías tenía o qué categoría de alimento pertenece la neta es que ya no lo uso tanto porque como muy similar todos los días entonces ya no tengo la necesidad de estar buscando todo el tiempo en su momento me tiró un paro me ayudó y la neta es que ya casi no la uso pues las de Google Docs que mencionaste la que más uso es la de Sheets la de Excel ahí tengo básicamente toda mi vida metrificada y toda mi vida metrificada hay una plataforma que también uso que se llama Planoli que más que nada la usamos para agendar historias y Reels porque son no sé por qué Facebook no te permite calendarizar las historias ni los Reels entonces lo que hace esta aplicación es que tú lo subes y te mandan notificaciones y te pasa el archivo entonces cuando quiero que alguien más me agende una publicación la usamos ok pero no lo pone inmediatamente en la red social no te manda una notificación y tú lo tienes que publicar eso es lo cagante no sé por qué no se puede publicar o sea no sé por qué no se puede agendar desde la aplicación nativa de Instagram o Facebook pero es un pedo ok entonces por mientras esa aplicación intermediaria me funciona mucho eh que otra aplicación tengo Waze la neta es que últimamente lo usado pero pues creo que es una aplicación muy genérica Waze te salva de las antialcohólicas si cuando hay policías cuando hay no que tengan no que tomen ni manejen verdad creo que no es lo que queremos comunicar pero si te quieres ahorrar un cierto tipo de tráfico o quieres saber por qué hay tráfico pues eso te acaba ayudando mucho si que hace poco hace poco me di cuenta de la forma en la que funciona Waze lo cual me voló completamente la cabeza porque yo siempre decía wey quien chingado si se topa una antialcohólica va a reportar de que ah quiero ser buen pedo con la comunidad de Waze y apoyarlos en las próximas dos horas entonces vamos a aportar que aquí hay una antialcohólica y me empecé a dar cuenta que la aplicación analiza comportamientos y se empieza a dar cuenta que si a lo mejor un carro se detiene tanto tiempo y luego acelera y luego se detiene deduce con base esos comportamientos que hay un policía que hay un policía y si a lo mejor se para en seco este deduce que es un choque hay ciertos patrones que tienen que ver con la velocidad que me imagino que Waze deduce que es lo que está pasando y cuando eso pasa te manda una notificación y te dice oye es verdad que pasa eso entonces nada más tienes que explicar si o no eso me voló completamente la cabeza yo no sabía que funcionaba así yo asumo que funciona así porque de otra forma no me explico porque pasa si no son puros locos como los que ponen en amazon comentarios es un puro vato que está a punto de perder la vida por sus propias manos si oye pero está cabrón eso yo desde hace más o menos un mes mes y medio empecé a darme cuenta de esas notificaciones que como que confirman si hay o no hay y yo a la chingada voy a contribuir a esta aplicación porque la necesito porque es fácil y hasta dice que si te tocó enfrentarte a una adversidad en el camino dice si como que es una manera de de externar que puta si me tocó un antielcolo si me tocó un choque o si me tocó tal cosa y me di cuenta que si funcionaba y dije órale lo peor es que la uso y sigo cayendo en antialcohólicas como este sábado pero afortunadamente no pasó nada pero te salía una antialcohólica me salía que había policía antes de llegar a mi departamento y yo sabía pero mi novia se sintió mal le cayó algo mal en una boda y pues era prácticamente emergencia porque hay que llegar y me pararon obviamente fue a las 10 de la noche no había pasado mucho de la boda saliste en verde no wey no cambió el foquito ya ves que es de ya no es el típico que te ponen esa cosilla tengo mucho sin pasar te ponen wey generalmente cuando salgo en las noches no saco mi carro porque sé que voy a tomar simón acá te ponen como que una madre que agarra el aroma y pues yo sople y sople wey se me fue el aire le dije el chile perdóname no wey no cambié de color esa madre ni verde ni rojo no no así a la varita del policía sonó peor dirías que le diste un blow entonces enfrente de mi morre wey pero no wey pero hasta el vato me dijo que wey sé que andas una emergencia sé que tomaste pero adelante ok literal fue unas cuadras de donde yo vivía afortunadamente llegamos y todo bien pero pero si me da gusto que hayas llegado con bien a tu si wey si no hubiera sido la segunda vez ahí en el hotel y hubiera sido un gran clip la neta si verdad para este podcast pero pues bueno luego te voy a dar más material no te preocupes esperamos que no caigas en una prisión esperamos que no tomes y manejes que aprendas tu lección pero pues si no va a haber un buen clip acá va en mi defensa mientras no lastimes a nadie en mi exacto en mi defensa las aplicaciones de transportes de choferes últimamente se han vuelto muy inseguras si y muy poco confiables de hecho justamente hoy tuve tenía que ir a una pues a una misa a una misa de un familiar que desgraciadamente falleció y y estuve pidiendo una no quiero decir el nombre de la aplicación pero pues un un auto para que me lleve a mi a mi destino un chofer un chofer y estuve como medio era pidiendo y la gente y me cancelaban y luego eran tiempos de espera muy largos que acabé tomando mi carro y me fui pero no me dejarás mentir wey y aun que somos hombres te subes y de repente no se siente la misma vibra si no es la misma seguridad en el tema en el tema de seguridad desgraciadamente desgraciadamente ya no se siente lo mismo que al principio que a lo mejor suena muy mamón pero lo que le pasó es que se taxificó 100% o sea al principio era este este servicio en donde pues sentía realmente que había un chofer privado que te llevaba a su destino te ofrecían agua te ofrecían agua si hasta te daba pena pedir wey de que no te quiero incomodar wey pero no y con el paso del tiempo conforme subió la demanda subió la oferta empezaron a entrar grupos de personas que me imagino que son los mismos que en su momento operaban los taxis y pues empezaron a traer esos pues esas malos malas prácticas dentro de la aplicación que hace que la neta la calidad haya bajado mucho en todas las aplicaciones y ahorita la diferencia entre un taxi y un Uber un Didi o lo que tú quieras es mínima entonces si se ha notado esa baja de calidad desgraciadamente aunado a el tema de inseguridad que pues si tú como hombre lo sientes me imagino que una mujer la debe sentir mucho peor y desgraciadamente esa es la realidad pues de la aplicación de las aplicaciones que tienen que mejorar esa parte pero fíjate está muy interesante ya ves que yo vivía hace tiempito en Saltillo de un tiempo para acá en esas épocas por ahí de 2019 2020 ya no habían aplicaciones para o sea era puro taxi en Saltillo si era esa la de Uber y había otra por ahí que era muy famosa también y no salía nada o sea no me acuerdo si hubo una huelga o algo de los taxistas pero se acabó ese pedo y pues decías que me la onda pero ahorita acá en Monterrey que ves ese tema pues no sé ya no sabes que es mejor y tirándole una flor a la aplicación lo que hicieron muy bien que en su momento probablemente yo lo hubiera criticado mucho es que te dan un indicador de qué calificación tiene el chofer y esto de cierta manera te da un grado de seguridad yo aunque también te dan para el usuario lo cual se me hace bastante bueno yo no tengo una buena calificación de Uber pero tampoco tengo tan mala o sea hace algunos años como que sacaron una aplicación que te permitía decir cuántos viajes habías hecho y cuántos kilómetros habías hecho yo me metí a lo mío y era una locura porque pues yo uso Uber en todos lados me tocó una época en donde salía mucho todavía salió mucho pero hubo un tiempo en donde daba muchas conferencias y pues en todas las ciudades pedía Uber en todas las que había y era una locura entonces siento yo que eso contribuyó a que no tenga la mejor calificación de Uber ¿qué dirías que te dieran una mala calificación? no hablo generalmente no hablo evito 100% conversación obviamente llevo mucho tiempo usando Uber como muchos y estas plataformas y he tenido experiencias donde yo he sido un pendejo me he subido borracho en Uber he tenido incidentes que tienen que ver con expulsar fluidos de mi cuerpo en Uber en mi cumpleaños 22 o 23 entonces si entiendo ahí como me pudo haber afectado pero en el grueso de viajes la verdad es que generalmente estoy sentado sin molestar a nadie sin hablar claro a lo mejor mucha gente no le encanta tanto o a lo mejor dicen este es un pendejo es un mamón pero no sabemos ¿qué calificación tienes tú en Uber? no sé ¿quieres que cheque? sí a ver la gente puede comentar ¿qué calificación tiene en Uber? siento que yo tengo una calificación bastante baja tengo 4.79 y me duele porque podría ser 4.8 sé que es una calificación baja porque cuando me di cuenta que tenía esa calificación empecé a preguntarle a mucha gente y no la ganaba nadie ¿cuánto tienes? 4.79 me la pela 4.84 tú como siempre pasas por las antialcohólicas tienes 4 viajes en mi defensa en mi defensa la vez que he huacareado ¿cuánto tienes 4.84? en mi defensa la vez que he huacareado no era mi Uber entonces no me pudo no me pudo afectar de esa manera saludos a los que estuvieron ahí yo tengo yo tengo una una hipótesis sobre este tema a ver yo siento que la calificación de Uber ajá de una persona decente creo que tú eres una persona decente creo que yo soy una persona decente es 4.8 entonces yo creo el promedio yo creo que esa es la calificación entonces yo creo que a largo plazo tu calificación de Uber siempre va a tender al 4.8 yo creo que la distribución va para ahí entonces yo creo que una persona que a lo mejor tiene un 4.90 y tantos un 4.60 y tantos por ejemplo es una persona y si es una persona decente que tú le vas a decir es un tipo decente que es algo muy muy subjetivo pero pues la gran mayoría de la gente es gente decente o sea gente que que no va aumentando madres que no es prepotente que simplemente existe y puede vivir en sociedad eso me refiero con decente yo creo que si ves una persona decente que tiene un 4.94 un 4.62 eventualmente conforme más viajes tenga la calificación tanto para bien si tiene 4.9 va a bajar y si tiene 4.6 va a subir a 4.8 entonces yo que no es por presumir que tengo muchos viajes en Uber pero la neta es que lo he usado mucho pues eso pasó entonces tendría el 4.8 entonces toda mi vida uberística he oscilado entre el 4.8 después de los últimos 3-4 años que ya es cuando tenía muchos viajes entonces de repente ando voy a entre un 4.81 de repente un 4.78 4.79 pero generalmente oscilo por ahí hasta esas métricas estás evaluando si o sea me he dado cuenta que a fin de cuentas tiende al 4.8 y generalmente una persona que tiene una muy buena calificación y una muy mala calificación que es una persona decente ha tenido muy pocos viajes hablando de otra aplicación pero que también da calificaciones ¿cuántas estrellas crees que te bajen por acusación de robarte una chaqueta en ¿cómo se llama? la que fuimos en Austin ah bueno si estuvimos en Airbnb la gente que no es de Monterrey y le causó gracia tu uso de la palabra chaqueta es una una disculpa una chamarra no, no estás hablando de masturbación no, nunca hablamos de eso lo cual mucha gente en México se refiere con chaqueta y en otras partes de Latinoamérica pero sí recientemente que fuimos a Austin tuvimos un problema en donde en un Airbnb el dueño nos acusó de haber robado una chamarra de cuero me ofendí y por la realidad es que los 4 que íbamos en ese viaje no somos de usar chamarras de cuero y seguramente la persona la perdió en otro lugar y fuimos acusados falsamente pero por una buena cantidad de dólares sí era una chamarra cara y pues no sé en qué se habrá resuelto eso pero y esperamos que si el vato realmente pidió su chamarra que la encuentre güey o sea entiendo imagínate que es tu chamarra favorita la pierdes y dices puta madre él no sabe realmente él no sabe que somos personas decentes en el sentido que creo yo que ninguno de los 4 nosotros robamos güey si hubiéramos robado hubiéramos robado su porche que dejó las llaves ahí el idiota bueno no seas un idiota saludos a lo mejor está escuchando viendo yo le deseo el bien yo simplemente si realmente pero es su chamarra que la encuentre y si no la perdí y nos quiere bajar los 400 dólares pues bueno hermano no te va a funcionar le afecta a nuestro amigo en sus calificaciones pero bueno este oye hablando de viajes yo una vez tuve una experiencia también negativa en Airbnb fue de los primeros Airbnbs que renté hace en el DF no 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 fíjate que en el DF nunca he tenido una mala experiencia la neta es que siempre he tenido una buena experiencia con todos los Airbnbs las dos malas experiencias que he tenido han sido justamente en Estados Unidos fue esta de Austin y hace yo diría que hace unos 4 años 3 años me tocó ir a Miami fuimos acompañé a mi buen amigo Farid Diak justamente que estaba pichando un proyecto por allá y aprovechamos la excusa para ir a Miami y rentamos un Airbnb allá y dormimos ahí en el Airbnb en el 2018 en el 2018 2019 por allá 2018 yo me acuerdo de ese viaje a Miami yo no fui con ustedes pero yo fui a un viaje por fechas similares ya lo recuerdo es cierto me dolió que no empatamos bueno y en ese Airbnbs era un ruso me acuerdo el yo decía el villano perdón creo que si fue 2019 ya no estoy seguro pero bueno era un ruso el host del Airbnb y salimos de este Airbnb y nos acusó de haber roto una ventana y nosotros no rompimos una ventana y no era una ventana era una persiana y una maceta entonces nos manda fotos después porque nos acusan la aplicación de romper la ventana y la persiana y nosotros de pura casualidad antes de salir del Airbnb tomamos una foto justamente en ese lugar y vimos que no estaba rota entonces contestamos con esa foto en la aplicación y nos acabó arbitrando a nuestro favor pero esas han sido las únicas dos malas experiencias que he tenido afortunadamente mis demás experiencias han sido muy buenas y aquí en México no he tenido ninguna mala experiencia con mayor razón hay gente que si quiere chingar en ese pedo si me imagino también que en Estados Unidos se presta mucho más para eso pues ahí hay una cultura mucho más orientada a la demanda hay incluso gente que que finge atropellamientos este que tú en el tema de seguros me imagino que has de estar más familiarizado con eso que yo la gente que quiere que quiere fingir un como si un siniestro ajá ah bueno si está bien penalizado y es algo común o no es común no es común en el sentido de que no me ha tocado muchos casos pero de que he sabido si 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 más que nada falsas de pues cuando llenas una solicitud que ponen mentiras y todo eso que a lo mejor al inicio o en ese periodo de tiempo no te afecta a lo mejor pasas desapercibido por la aseguradora pero más adelante al menos en gastos médicos si te encuentran o si se dan cuenta ya bailaste y te quemas en general en el buro de aseguradoras como el buro de crédito que te chingue en todos lados aquí te quemas con una y te quemas con todas tengo entendido que tanto aseguradoras como hospitales clínicas comparten la la información hay una base de datos no me acuerdo como se llama pero si te quemas muy feo si siempre viene la palabra siniestro si se dice si siniestro pues porque sacas tiene que ver con maldad si 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 vi tu orientación si este pues si pues en vez de decir un accidente o algo así yo un siniestro me sentí profesional diciendo siniestro si si me impresionaste ya me sentí mal que no me sé el significado yo toda la etimología saber experto en marvel también es experto en seguros wey no soy más no soy experto en seguros pero conozco un poco más de seguros que de marvel definitivamente pues bueno tú digo justamente también hace poco antes de salir de este tema de las de las aplicaciones me tocó una experiencia muy peculiar en 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 uber en esta aplicación también de de pues de de viajes no y ahí me hizo mucho utilidad el ranking del chofer o sea la calificación que tenía el chofer sabes cuánto tenía el chofer que me aceptó a ver 1.66 tenía como media hora pidiendo ubers no me estoy mandando con unos 20 minutos pidiendo uber no me aceptaba nada nadie de repente me aceptó este chofer y como yo ya estaba desesperado ya me tenía que ir como las 2 o 3 de la mañana me aceptó este chofer de 1.60 y tantos de calificación tú salió de la cara nunca en mi vida había visto a alguien con menos de 4 de calificación jamás me ha tocado un 3.6 un 3.2 un 2.7 me estaba tenía uno punto digo me imagino que lo habrán cancelado el siguiente día y ya le he cancelado una cuenta porque no puedes estar ahí por la vida entonces me me iba con Adriana justamente y nos acepta esta este uber y digamos creo que fue cuando fuimos a grabar residente ok porque nos fuimos el domingo en la noche y llegamos fue en el DF ajá fue en el DF ok entonces ya nos queríamos ir y me me llega este este uber y como teníamos tanto tiempo esperando le pregunto oye que nos fuimos o no y era tal la desesperación que dijimos va vamos a darle chance vamos a verlo y si no pues ahí cancelamos o sea porque tendrá uno punto sesenta y tantos que hizo o sea te la paso a lo mejor una estrella o dos estrellas porque dices bueno tiene una calificación cerrada chance fue su primer viaje que la cagó pero ya uno punto sesenta y seis o uno punto sesenta y siete sesenta y ocho quiere decir que tiene múltiples viajes que han estado de acuerdo en que el vato es un terrible chofer de uber claro entonces nos la fletamos y dijimos va empieza a acercarse este este uber y el vato nos empieza a decir oye sabes que es que no te puedo ver en el aeropuerto porque no sé si hay policías y no sé qué entonces el vato nos manda una ubicación atrás del aeropuerto y me dice vente caminando le digo wey no me voy a ir caminando espérate cosa que es muy común el tema de o te preguntan si hay alguien o de que hasta te dicen métete adelante como si nos conociéramos para evitar pedos lo entiendes hasta cierto punto pero en el aeropuerto de Ciudad de México en todas las veces que yo jamás me ha tocado alguien que me diga no te puedo recoger ahí si te preguntan si hay patrullas porque incluso me ha tocado una experiencia en donde a mi uber lo levanta la patrulla y se lo lleva estaba justamente con los claxons que es otra historia y ahí en en la lista me acuerdo estaba con una chito y de repente se empezaron a llevar el uber y fue que puta madre y el afortunadamente y eso si le doy la flor a la aplicación la aplicación paga la multa que genera este levantamiento del vehículo que son como 30 mil 40 mil pesos es una multa muy grande digo creo como quiera le afecta mucho al chofer porque imagino que se queda sin carro no sé qué pasará pero pero ahí si les tiro un paro a la aplicación que es una mamada que les cobra una multa así y nada más al tanteo para cobrar una cuota pero bueno es otro tema a lo que voy es que nunca nunca ningún chofer me había pedido que me hubiera el lugar desde que me pidió eso ya sabía que no que no iba a acceder y yo como quiera por curioso ya sabiendo que iba a cancelar le pregunto oye güey ¿por qué? y me empieza a decir es que está muy muy inseguro y me empieza a poner así en mayúsculas que también es una muy mala señal de un güey que te empieza a escribir en mayúsculas y me empieza a poner ahí me siento más seguro mi seguridad es primero y no me acuerdo que me empieza a decir hasta que finalmente ya le cancelo y pedimos otro Uber y nos acabamos yendo por payaso como 10 minutos después o sea nos aceptó un poco o sea no nos salió tan mal el cancelar ese ese Uber pero casi me subo un Uber de casi nos subimos un Uber de 1.60 y tantos de calificación que hubiera estado no creo que hubiera acabado muy bien Héctor no para nada no creo que no quiero pasar a la exageración pero no sé si pudiéramos estar hablando así yo creo que el güey era un crimen o sea definitivamente era un crimen o sea seguramente era un algún asaltador seguramente o sea una calificación así de baja sí yo creo que estaban a 5 minutos de que lo corten de la aplicación o sea no puedes estar yendo por la vía teniendo uno punto tanto como dices creo que jamás he visto a alguien con menos de 3 estrellas o algo así 3.5 lo mucho cuál dirías tú que es el límite inferior de un Uber o de un chofer o de un Didi que te subirías qué calificación dices le empiezas a pensar dónde le empiezas a pensar Héctor si está abajo de 3 ah claro claro pero no hay abajo de 3 o sea es muy raro me tocó uno de no sé cuántos miles de viajes cientos de viajes yo creo que si todavía está en un 3 arriba de 3.5 creo que todavía tiene la confianza yo sí está abajo de 4 ni de pedo güey me ha tocado uno abajo de 4 pero fue muy abajo de 4 sí pero un 3 dices órale güey este ha tocado me ha escopido a lo mejor te dan mota o cosas así en el camino o sea entenderías un chofer que tuvo un incidente y dices bueno sabes que tuvo un incidente pero ya varios como quiera tener un incidente o sea yo he tenido incidentes en los Ubers eso es a lo que voy he vomitado en un Uber digo era muy joven fue hace 5 años no sé cuánto hace cuánto fue fue un incidente muy vergonzoso lo cual no me arrepiento no estuvo chido que de la verga la meta para el vato tener que aguantar un pinche mocoso borracho de mierda pero bueno no es algo que estoy orgulloso sin embargo aún con ese incidente pues la distribución normal me acerca al 4.8 mágico que yo te digo una persona que tiene un 3.70 y tantas de calificación estás hablando que su promedio es eso o sea a lo mejor el güey de repente pierde chompa y le mete un putazo a un güey que está en un Uber y pues le pone una estrella y a lo mejor tres viajes no y uno sí pero pues es así o sea así es como son tres yo creo y por eso y es a donde voy con mi con mi pues un poco insatisfacción de mi calificación yo creo que un menos de 4.8 entonces yo me pongo en el lugar del chofer y yo teniendo 4.79 diría que ay que guay un 4.79 alguien que alguien que no entiende la distribución normal de las calificaciones pero bueno yo creo que un 4.75 perdón sería mi número en donde yo así 4.5 o sea 4.5 no creo yo que ya está a varias desviaciones estándar de distancia de mi de mi hipótesis del 4.8 creo que aplica para chofer y para pasajero o sea es un 4.8 suponiendo que es parejo para todo si yo fuera un chofer de Uber seguramente tengo una calificación muy similar a la que tengo como cliente es mi hipótesis ok o sea tú un 4.03 te subes si fácil si tiene 4 si un 3.96 no lo había pensado tanto como tú ya me hiciste dudar claro yo siempre 4 se me hace bien ¿cuántos te han tocado abajo de 4.5 inclusive? muy pocos pues si muy probablemente muy pocos pero un 4.2 si me acuerdo digo también tiene mucho que ver la hora de la noche o sea también a las 3 de la mañana un 1.60 y tantos no me la puedo dar fletado no mames al contrario bueno tu estado tu estado es otra cosa la hora también entendí si la neta ese también es un muy mal indicador pero también entendiendo que puta es esto o no me regreso ah bueno si lo pones así pero pero bueno cosas de aplicaciones que cosas nos desviamos mucho de un tema que no recuerdo ni siquiera cuál era no estábamos hablando de las aplicaciones que usabas que si había una más en tu top 5 y para que no se me pase porque ahorita que andabas hablando de Hootsuite yo hace mucho no me metía a las estadísticas de Facebook y todo ese pedo veo que ahora traen todo el tema de meta desde hace meses tú has visto alguna diferencia tú que te metes a ese pedo crees que está mejor crees que está peor tienes algún comentario Facebook que ahora es meta está empezando a cambiar la plataforma en donde calendarizas todo y hay otra plataforma que como que está corriendo paralelamente hay como que dos plataformas y siento que la viaje eventualmente lo van a lo van a descontinuar siento incluso que en el tema de creadores lo están haciendo cada vez mejor hubo por mucho tiempo hubo como que una falta de comunicación entre los creadores y en Facebook hace poco me tocó tener un incidente desgraciadamente en Facebook y ahora con este nuevo equipo que le mando saludos a Ana y le agradezco se resolvió completamente entonces no sé si eso tenga que ver con tu pregunta de meta pero pero en la parte técnica va a haber una nueva plataforma este que te permita ver todo lo que tenga que ver con tus redes sociales que es Facebook y Instagram que es una plataforma muy importante del cual depende mucho mi trabajo entonces también cambios en ese tipo de plataformas para mí es algo gigante claro si no pues es súper ayuda este cambiando un poquito de tema digo esta se me la verdad se me ocurrió en el camino porque escuché a unas personas hablando que pues ahora que estamos en junio julio iban a ir a la isla del padre primero que nada me sale la duda tú tienes pensado ir a alguna playa próximamente no tengo en mis planes ir a una playa pero no sería mal mal recibida una una playa para la gente que no sepa dónde es isla del padre o South Padre Island es esta ciudad en Texas que mucha gente de Monterrey va a vacacionar es como que la playa más cerca regiolandia si vas ahí en temporada alta te topas a la mitad de Monterrey y mucha gente de Monterrey y me imagino también que del norte del país vaya a vacacionar pero pero hay muchos regios que tienen departamentos allá o que van bastante seguido claro tiempos compartidos y todo eso ¿cuándo fue la última vez que fuiste? yo nunca fui de ir mucho a la isla del padre a South Padre Island Texas Texas este pero yo creo que la última vez que habrá ido fue hace cuatro o cinco años no sé con un amigo en común o no tenemos un amigo en común Mauricio que le mando saludos este que que me invitó a ti también te invitó eh no pero bueno ya sabemos quién es más amigo de él pero a mí me invitó como tres veranos tres veces y le agradezco mucho yo creo que esas veces fueron las veces que más he ido es que yo iba muy seguido con mi familia entonces como que para qué malgastar una invitación vamos a agarrar esta narrativa exacto para qué gastar una invitación si como quiera vas a ir exacto ahí vamos a estar o sea tú no estabas ni siquiera en la pelea hasta yo podía invitar un amigo y ya somos más del grupo ok ok este pero qué recuerdos tienes de la isla del padre güey que me acuerdo que de chico me tocó un huracán en ok en la isla del padre y me acuerdo que yo yo habré tenido no sé unos 11 10 años estaba estaba chico pero me acordaba y me acuerdo de salir a la playa y ver como la marea se empezaba a meter al departamento en el que estábamos y en general todo el edificio y voltear a ver al edificio al lado y verlo moverse o sea verlo moverse tantito y ahí sentimos un miedo bien cabrón que estuvimos afuera un rato hasta que se paró un poco el pedo pero me acuerdo de ver ese edificio moverse eso es una imagen que me acuerdo muy puntualmente de niño y para mi fue un susto muy grande como se mueve un edificio pasan muchos huracanes allá pero creo que fue el mismo yo también estaba ahí y no sé si recuerdas que un regio se salió por la ventana lo chupó el aire creo que no murió pero si pasó eso yo creí que era como que esas historias que están como que en las leyendas de los países por ejemplo la morra que se metió una salchicha y siempre en todos también probablemente una morra se metió una salchicha o el vato que no sé qué siempre hay un vato que mató a no sé quién o sea siempre hay como que estas leyendas urbanas que vas a todas las escuelas y todos tienen la misma historia yo creí que era eso hasta donde yo sé fue real ese pedo o sea alguien estaba en su departamento con la ventana abierta y fue el aire tan fuerte que lo chupó suena fantasioso ¿estás de acuerdo? pero es que era de los pisos de arribita no sé si estaba en su departamento o estaba en los pasillos pero lo que sí es que se quebró el vidrio y por el puro aire lo jaló y lo tiró pues bueno esperemos que no haya sido cierta esa historia y si es cierta pues esperamos que el vato esté vivo para empezar y si Dios es ambicioso que también camine y tenga sus facultades bien así es pero bueno veamos si fue verdad o no pero otra cosa que te quería comentar de eso es te tocó no sé si en ese mismo huracán que se acabó el agua y cerraron la única carretera que te da a la isla del padre porque es un puente nada más es que no me acuerdo ahorita que me dijiste lo del güey que lo chupó la ventana me acuerdo que me dijeron eso de que no si hubo alguien aquí y fue que la madre eso también me acuerdo que me lo dijeron de niño pero no me acordaba de que eso había pasado ahorita que me dijiste me dio como un déjà vu yo me acuerdo porque hace poquito hablé con con mi papá y otros tíos de eso y platicaron esa historia y pues si eran cosas reales ¿te gusta a ti la pesca? si me gusta mucho siento que tienes espíritu de pescador si wey pero no voy muy seguido yo creo que la última vez que fui a pescar fue hace cuatro años más o menos a mar abierto ok antes íbamos mucho a la pesca a Tamaulipas que es una chingonada esperemos el siguiente semestre estar por allá este pero si si me agrada la pesca no soy un experto en la pesca pero está bueno el tirarse las chevecitas estar pescando ahí vomitar un rato no creo que vomitemos pero bueno hay gente que se marea bueno si por mareo si fíjate que yo no soy tan fan de la pesca te voy a ser sincero pero si estaría abierto a ir un día y a la otra oportunidad ¿qué es lo que no te gusta? en general no me gusta tanto el aire libre o sea en los exteriores prefiero estar tomando en un lugar cerrado con un o con un techo o las lanchas el tema de los anzuelos siempre que alguien le hace así me pone nervioso yo le di a un tío una vez y le clavaste el anzuelo acá en la espalda o sea el hecho de que mi saludo mi bienestar dependa de un pendejo como tú que le clavaste un anzuelo a tu tío no me gusta estaba muy morro pero sí y le gusta ese pedo ¿le gusta que le metan anzuelos? no le gusta la pesca yo creí que era masoquista no hasta donde yo sé no pero sí sí me acuerdo que te tenía pinches clips en los pezones por saludo a la gente por respeto no voy a seguir la madreada pero tengo buenas ideas de eso pero entonces ni pesca me imagino que acampar al aire libre tampoco no no es lo mío en el bosque no no es lo mío chingado nunca has ido sí sí no es lo mío digo estaría abierto a darle otra oportunidad ya porque pues estamos aquí para revaluar criterios me pasó me pasó mucho con la comida por ejemplo había muchas cosas que antes no me gustaban que de adulto les dio una segunda oportunidad y no te voy a decir que me gusten pero las tolero ok ahorita digo todo el mundo sabe que me cae el chile morrón no estoy hablando del chile morrón el chile morrón hasta la fecha me sigue cagando de hecho me ha pasado últimamente en varias bodas que la cena tiene chile morrón y no ceno entonces me pongo o sea no puedo tomar tanto porque tengo la panza vacía porque tiene chile morrón en la comida entonces el chile morrón lo intenté revisitar en su momento y no pude pero hubo un tiempo en el que no me gustaba ni el tomate ni la cebolla ni el cilantro ni los champiñones y todos esos los he revisitado y no prefiero que no tengan pero si tienen me lo como o sea no es como un chile morrón aunque si tiene chile morrón no hay forma que entre a mi boca no sé si viste un capítulo el último capítulo creo que fue de Adrián Marcelo de un porro con invitó al chef Herrera te lo juro el chef Herrera estaría cabrón en invitarlo hace mucho así es no la quiero cagar y que te cagote por no gustarte el chile morrón no la quiero cagar como con Babo que le mandó un mensaje y lo borré porque ya expliqué justamente en un porro con Adrián Marcelo pero el chef Herrera si mal no recuerdo también tiene un mensaje por ahí en mi Instagram invitándolo al podcast desde hace muchos años estaría cabrón sí invitarlo a mí me envoló ese episodio fue muy diferente pero que ibas a decir ese episodio perdón ah bueno pues acá como lo escuchas hablar que es muy directo mentando madres y cosas así es muy respetuoso con la gente de la industria con sus colegas y todo eso no se pone a tirar mierda que lo respeto un chingo eso pero nada más como lo escucho hablar me lo imagino enfrente de ti mentándote la madre como no te gusta el chile morrón en MasterChef creo que una chava le dio asco cocinar un pescado la cabeza de algo y fue que que chingados haces de chef no güey se le hizo garras no sé es que no sé a qué se deba el que no me gusta el chile morrón no sé si a lo mejor de chico me pasó algo traumático en el chile morrón a lo mejor estoy reprimiendo algo a lo mejor alguien me agarró putados con un chile morrón a lo mejor algo pasó con el chile morrón que hizo que no me gustara que realmente no me gustara pero realmente le he dado una oportunidad o sea le di una oportunidad en su momento y le di una segunda oportunidad y no hay forma en la que pueda comer chile morrón digo hay ciertas hay comidas ajá que yo clasifico como morronescas ok que me gustan como qué pero camino en puntitas y nunca pregunto los ingredientes porque siento que se me dicen o sea hay veces en donde sospecho ajá que algo pudiera tener licuado lo que tú quieras una un aroma pero es tan sutil que no me molesta pero pero te estoy hablando mínimo porque porque hay porque hay cosas que a lo mejor las cocineron con morrón y si me sabe realmente no me gustan pero hay cosas en las que yo asumo que podría tener pero no pregunto y siempre que me lo como estoy nervioso porque qué puto donde me sepa ya valió más donde la cague y le pongan de más ya valió verga pero hace poco bueno hace poco hace algún tiempo me di cuenta de una presentación en morrón que sí puedo comer y es la única que sé que es morrón y como quiera como el morrón ¿cuál sería? son en las aceitunas en las aceitunas tienen un morróncito rojo y yo por mucho tiempo he sido un amante de las aceitunas y no sabía que eso era un morrón pero sabe tanto a vinagre o aceituna que no te das cuenta que es morrón sabiendo que es morrón aún así digo va porque no sabe ahí realmente no sabe nada es la única presentación de chile morrón que me puedo comer ahorita hasta la fecha y lo he intentado y si el chef Herrera te hiciera uno o dos platillos con chile morrón ¿los probarías? por respeto al chef Herrera claro que los probaría pero la neta es que seguramente no me van a gustar me encantaría que me guste y esto lo he dicho me han tocado experiencias recientes donde digo puta no vas real pues voy al chile tanto no te gusta que no vas a cenar te estás cagando de hambre me tocó verte en una boda que no cené por lo mismo que puta wey tanta hambre tienes neta no vas a cenar y lo intento y realmente no puedo pero no me gusta o sea si sigo comiendo me dan ganas de vomitar me da asco ¿has vomitado por comer chile morrón? no 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 ¿y chile marrón? es muy alburero madre de pescador madre de pescador en las lanchas cuando vas pescando te tiras esas el lanchero es bien madreador hay que aprender de ahí aparte traes camisa de botones de manga corta eso es muy pescador también no es una crítica es un buen estilo o sea creo que si te queda muchas gracias ese tipo de ropa perfecto pero bueno oye pues mira de otros temas que tengo aquí por ejemplo no sé si has escuchado hablar de un wey que se llama igla we en instagram me llamó mucho la atención en este caso no 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 este me llamó la atención este wey que quedó en segundo lugar en cuanto a un campeonato que hubo a nivel mundial de armar churros ok este tú mandabas es un deporte que sigues tú pues no es un deporte que sigues pero me llama mucho la atención se me hace algo muy artesanal muy padre así como los que hacen la carne asada y les gusta armar el carbón desde cero prenderlo con las manos y todo ese desmadre en vez de tener ya artefactos que lo hacen más fácil creo que aquí es muy parecido que le guste batallar fíjate que a mí ese tipo de cosas no me no tú vas más por la optimización yo nunca armado un churro en mi vida yo soy muy malo cocinando carne asada creo que nunca he hecho yo solo una carne asada en mi vida tampoco me ha dado cuenta en ese tipo de labores en las que tú te desempeñas muy bien muchas gracias te gusta ese tipo de cosas me puedo entender por qué estás viendo al segundo mejor armador de churros pero por qué me estás compartiendo el segundo y no el primero no pues es que este es mexicano ah felicidades como se llama el vato igla weed pero mira este es lo que él hizo son monos de adventure time no he visto la serie no conozco pero son estos los que armó ese es un churro son dos churros son dos churros diferentes si me das tantito tiempo te puedo mostrar a lo mejor pues mira más fotos hasta el like le diste claro si la verdad se mamó es que están muy chingones y a poco todo eso se fuma pues si ya digo no sé que tenga dentro verdad pero yo seguramente esto no va a aparecer en facebook porque va a ser otra de monetización pero pero bueno pero están chidas saludos al vato está muy chingón y el año pasado quedó en quinto lugar ah o sea eso es mundial hacen mundiales de si world rolling championship lo hace raw la marca de de ese pedo que esa es una marca de papeles o que es de papeles naturales me imagino que tienen más parafernalia que que es eso cuéntame la parafernalia son los artefactos creados alrededor de la elaboración de un producto busca busca significado parafernalia o sea por ejemplo la parafernalia de la marihuana podría ser un bong ok que dice ahí en la definición conjunto de instrumentos o aparatos que se necesitan para un fin determinado precisamente lo que dices pues si yo creo que se trata de eso por ejemplo este Woody él lo hizo el año pasado pero todo eso que material es es papel pintado es papel me imagino que usa algo de pintura comestible o no sé este y si ni yo sé que tantas cosas usan para para esto es como la repostería no que son que son estas disciplinas que se prestan para hacer pasteles hay videos en tiktok o en instagram que son súper virales de cosas que tú ves por ejemplo una botella y de repente un pastel y dices a la madre pues hay una serie de netflix que es de eso si no la he visto creo que es cake o no no sé pero es sobre ese tema este pero es una tendencia que ha estado últimamente muy fuerte y hay algo obviamente está impresionante el talento que necesitas para hacer por ejemplo una botella o un vaso que sea un pastel una cámara que sea un pastel pero también hay algo relajante de ver como rebanas un pedazo de pan ¿no? si son cosas tiene un nombre que hablan muy extraño de nuestro comportamiento pero son muy virales son los videos que ves así como los los güeyes que están construyendo casas en medio de la nada que te dan una satisfacción es como la raza que está tronando burbujas o los que ven es la misma idea detrás de los jardines zen que te relajan de estar rascando arena o también hay videos cortando jabón barras de jabón que son muy relajantes como que esas actividades llenan una parte de nosotros muy perfeccionista no sé que sea la neta seguramente habla una explicación psicológica de esto pero no la tenemos ahorita igual en el siguiente capítulo podemos hablar más de eso porque creo que hasta tiene un nombre ese pedo seguramente debe tener un nombre si de hecho hay un güey de tiktok que me da un chingo de risa porque está viendo cosas que se están haciendo a lo mejor unos cortes y donde corta mal empieza a gritar como imbécil pero bueno ya son gustos míos también la cerámica se presta mucho para tener este tipo de videos de la gente que hace artefactos de cerámica con yeso con como se llama la cosa esa que da vueltas barro barro es barro es barro perdón se me fue la palabra la gente que hace cosas con barro genera también ese tipo de videos que Seth Rogen ha estado haciendo mucho barro sí sí hace hace productos hace como dijiste para para fernalias pero de qué también de marihuana ah ok hace ceniceros y ese tipo de cosas pero no sé como que le entró ese hobby y y ahí lo sube a sus redes está interesante sí qué loco felicidades al compa y saludos a toda la cultura que aprecia sí eso que es que acaba siendo arte la neta y eso es es una estampa de realmente entender que puede ser algo que no te que no creas que puede hacerse arte con y eventualmente el ser humano encuentra la forma de hacerlo bonito de hacerlo bonito pues sí que ha sido la pieza de arte más rara que has visto en algún museo o en fotos que digas de que chinga no puedo creer que esto sea arte o no me lo imaginaba pues es que así que tú ya es algo que me impresiona no se me ocurre algo yo creo que las cosas que hay dos tipos de arte que me gustan que me gustan muchos me gusta mucho el arte que te comunica una idea en específica que a lo mejor no necesita mucha técnica para poder expresarse como por ejemplo la caja que siempre menciono o hay una frase o hay una pintura incluso una pipa que dice esto no es una pipa y lo que representa esa pintura me gusta mucho porque son como un trailer de una idea bastante chingona hay varios de esas que me gustan pero también no sé si es el hiperrealismo de ciertas estatuas por ejemplo no me acuerdo que artista pinta o no pinta perdón sino que hace obras de humanos gigantes me tocó verlas y me gustó mucho ok pero así algo impresionante pues no sé no 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 me no que me venga ahorita a la cabeza tú no tampoco es que sepa mucho de arte ni nada pero me acuerdo una vez que andaba pasando por un museo que había era como una pintura 3D de cierta manera pero con clavos y los clavos le ponían hilo y no sé como que hacía una textura diferente o yo no había visto eso y me llamó mucho la atención como se había hecho las pinturas que tienen textura son ya no son consideradas pintura según la nomenclatura del arte son no sé cómo se llaman son estructuras hay un nombre obras de arte digo también las pinturas son obras de arte pero creo que cambia de categoría por tener cuando se vuelve cuando trasciende la pintura por ejemplo ahorita la masterclass que dije que vi de Jeff Koons el güey tiene como que agarró agarró un gusto por las bolas estas que son como de cristal que reflejan un chingo has visto que las ponen en los jardines no me acuerdo cómo se llama esa bola en inglés tiene un nombre no me acuerdo cómo se llama se llama gazing ball algo así entonces el güey lo que hace es poner estas bolas que reflejan todo de cristal enfrente de pinturas entonces ahí ya deja de ser una pintura y lo que él busca hacer es darte a entender que tu entorno de apreciación involucra en la misma o sea tiene que ver mucho con la interpretación de la obra o sea te hace parte de la apreciación de la obra entonces por ejemplo si tú tienes un cuadro y lo pones en un taller pues esa parte va a ser muy diferente y va me gustó la idea teóricamente ese tipo de arte también me gusta me gusta no sé siento yo que para mí el arte que más me gusta es el que acaba dejándome con alguna semillita que después acaba haciendo algo pensé que ibas a decir el arte que más me gusta es el arte de perder el arte que más me gusta es fíjate que voy a hacer una gran promoción código vamos a cortar esto el arte que más me gusta es el arte de perder por eso con el código pastel te llevas un 15% de descuento pídelo ya se armó bien por eso saqué el tema ¿apoco crees que fue por pendejo? el chile se me fue uno que hace su trabajo ya por último hace poquito como me puse a pensar un poco de de los artistas que me ha pues pudiera decir que me han sacado una lágrima cuando fallecieron que me dio algo de de sentimiento y y me dio curiosidad Roberto que sigue mucho el tema de la música y otras cosas ¿ha habido algún artista que se muriera o le pasara algo y tú te hayas sentido así triste que se te haya salido la lágrima que te hayas arrepentido de algo de eso de no verlo pues digo realmente el único que no 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 sé si el único pero hay un grupo obviamente no le deseas el mal a nadie siempre que escuchas una historia de alguna persona aunque no la conozcas que se muera o que tiene algún accidente pues no es como que te sientes bien pero si pues hay ciertos artistas que sigues y te dan un cierto nivel de intimidad que te sientes incluso tu mal cuando tengas cuando cuando escuchas una noticia buena o mala nunca he llorado por un artista jamás si me he sentido muy mal cuando cuando le pasa algo a una persona que no me conoce a mí pero pues que me importa este por ejemplo cuando murió Can Cervero me acuerdo que si fue un o sea si le si lo sentí feo te dolió no te voy a decir que era el fan más grande de Can Cervero de hecho acababa de descubrir su música y apenas me estaba metiendo en la discografía de Can Cervero y murió yo creo que un año después de que lo conocí y la neta si sentí un luto porque se murió en el momento en donde más escuchaba su música me dolió hace poco también que pues al cantante de Blink el Mark Hoppus le detectaron cáncer cuando leí la noticia pues me sentí culero la neta yo diría que ellos dos son como quizá los los artistas que más he sentido triste cuando le dan una mala noticia cuando fallece tú tienes un artista que tengas en mente pues todo esto que te digo salió por tengo tres los tengo bien contados de los que literalmente se me ha salido una lágrima cuando me enteré de su muerte el más reciente fue el baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins y ahí fue más porque te platiqué que tomé la bueno tomé la decisión del año pasado que vinieron a Pal Norte no ir dije pues después los veo en Estados Unidos tú eres muy fan de Foo Fighters a mí me gusta mucho Foo Fighters sí muy muy cabrón y el baterista era Foo Fighters nace después de Nirvana sí el digamos Dave Grohl Dave Grohl no me preguntes mucho porque tampoco soy así de fan pero sí me gusta mucho sale de Nirvana y hace esta banda que se llama Foo Fighters así es que ya es el segundo güey que se le muere en una banda al parecer no es no es buena señal la gente también envejece o sea este güey tenía no 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 estoy diciendo que sea la explicación lógica seguramente murió de otras cosas que no tienen que ver para lo que voy es que todo el mundo está expuesto a expuesto a no han sido esas circunstancias esas muertes entonces pues sí esta última de Taylor Hawkins también la de Chester Bennington el cantante de Linkin Park iba a decir Linko Negrito de Linkin Park que sí es ese también me dolió mucho más porque fue tema de suicidio y todo eso y otro que este creo que fue el que más me dolió un español que se llama Paudones ok has escuchado el grupo de Jarabe de Palo lo conozco ok bueno es este güey él falleció de cáncer de colon si no me equivoco ok me gustaban mucho las canciones el mensaje que transmitía en las canciones el tipo de música que hacía y la pues sí las palabras que daba porque he visto varias pláticas de él y me gustaban mucho y sí yo creo que él ha sido el que más me ha dolido de los que han fallido yo me acuerdo que me sentí muy mal y lo voy a incluir en esta lista porque aunque no fue o sea yo iba y lo he contado también en otros podcasts pero hay una banda que me gusta mucho que se llama Frightened Rabbit que la menciono mucho yo me hice muy fan de ellos hace también hace no tanto hace unos 3 años y me hice fan de ellos porque Dead Cat for Cutie le hizo un cover una canción muy buena de ellos y por esa razón descubrí esa banda me empecé a meter a su discografía y me gustó mucho entonces estuve escuchándolos como 2 meses me metes toda su discografía al punto en el que me hice muy fan y dije ah déjame lo sigo en Instagram y cuando lo busqué me di cuenta que el vato se había muerto no sé si un año antes de que yo los conociera y me acuerdo que me sentí muy muy mal porque me gustaba mucho la banda porque eran canciones que trataban mucho con el tema de la muerte y en general me gustaba la estética y el sonido de la banda pero me acuerdo que leí esto y dije como wey y me sentí la chingada y me empecé lo acabo de conocer si realmente apenas quería justamente ver donde tocaban a ver si los iba a ver y te empiezas a topar con esta historia que es muy trágica que de hecho acabé de cumplir el aniversario de fallecido o sea buscas o sea murió hace muy poco ¿cómo se llama? Scott Hutchinson 2018 ¿pero qué mayo qué? mayo del 2018 no más dice bueno murió en mayo 9 de mayo 9 de mayo pues hace ayer o sea ayer justamente fue a su aniversario luctuoso y me di cuenta porque pusieron publicaciones en su honor y me acuerdo que me sentí muy mal cuando se murió y hasta la fecha pues me empecé yo cuando me clavo mucho con un artista empiezo a ver todas sus entrevistas y empiezo a ver como y ve sus entrevistas y las resignificas completamente y sí sentí una tristeza muy grande o sea incluso hay canciones de él que me han hecho lagrimear hay una canción que se llama Swim Until You Can't See Land que se trata de un vato que toda la canción es como una una alegoría de dejar atrás a una persona que quisiste entonces el güey se mete al mar y empieza a nadar hasta que no ve la tierra y en la tierra está como que su esposa o su ex amante diciéndole que regrese y él simplemente está nadando y eventualmente pues el vato acaba ahogándose y el vato murió ahogado o sea el güey lo que es una historia bien loca porque el güey murió ahogado entonces tenía como que esta constante de que hablaba mucho del mar y hay una canción que se llama creo que se llama Ford of the Fifth un pedo así que es el nombre de un estuario en Escocia y la canción se trata sobre el día que se suicida es una canción que sacó en el 2006 y él tenía como que esta fantasía de que él se iba a tirar a este estuario y eventualmente se iba a hogar y el vato y se trata sobre esta pues esta catarsis que sienta el perder la vida es una canción muy 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 fuerte y en yo creo que es la canción más cruda que he escuchado en mi vida así está muy muy fuerte y en muchas entrevistas porque esta canción la habrá escrito en el 2006 2007 decía que para él era un recordatorio de que había vencido estos pensamientos suicidas y en el 2016 18 18 perdón que el güey se suicida se suicida de la misma forma en la que cuenta la canción y se suicida con esta pues con esta idea de ahogado entonces regresando a esta canción de Swim Until You Can't See Land hay una canción que es como un lado B de un disco que me gusta mucho que se llama Yes I Would que es que nunca la había escuchado la escuché por primera vez en un avión y me di cuenta que era una respuesta a esta canción de Swim Until You Can't See Land que era como el vato arrepintiéndose entonces pues obviamente por su historia te dan ganas de llorar güey esa muerte para mí fue algo que ni siquiera no es como que puta era bien fan y se murió no yo lo descubrí dos años después de que murió te llegó el sentimiento entendiste el contexto y empiezas a analizar la vida del vato ver las entrevistas empiezas a ver el día en el que desaparece que sus hermanos lo empiezan a buscar o sea una historia realmente muy triste descubres esta canción en donde narra básicamente su suicidio que acaba cometiendo diez años después ves como resignifica todo lo que ha dicho o sea es está muy cabrón es algo muy fuerte incluso y me acuerdo porque hace justamente poco después de haber descubierto esta banda me tocó hacer un viaje a Europa yo nunca vi a Europa y me tocó viajar con mi familia a Europa y fue como en el 2020 o sea yo creo que lo habría acabado de descubrir o sea soy fan de Fright and Ride no hace mucho pero me apresioné muy cabrón y me acuerdo que que yo acababa de ser fan y me acuerdo que todo mi viaje a Europa al soundtrack era básicamente esa banda porque lo estaba descubriendo y en el muro de Berlín este en un poste no es el muro es una parte que queda del muro de Berlín que está como que muy grafiteada no me acuerdo no me acuerdo como se llama ese lugar pero bueno hay un lugar en Berlín donde está una parte del muro y todo está grafiteado y pintado y hay exposiciones de arte está muy chingona pero en un poste me topo pegado a una calcomanía una calcomanía perdón de este Scott Hutchinson y decía decía Scott Hutchinson Tiny Changes y Tiny Changes hace referencia a una canción que tiene este vato que es muy buena en donde él básicamente dice que mientras él esté yo va a hacer pequeños cambios en el mundo entonces generar una asociación que ayuda a gente que tiene problemas con salud mental para superarlos y me acuerdo que se me hizo una conciencia muy cabrona de ver una calcomanía de una banda que no es muy grande en el muro de Berlín le tomé una foto por ahí le voy a mandar al equipo de edición la foto para que la ponga pero esa banda la neta es la muerte de ese artista si es algo que cuando me enteré que fue dos años después si me causó un shock muy grande y detonó una obsesión muy grande con el trabajo de este güey y más porque o sea es muy trágica güey porque por mucho muchos de sus discos o cuando menos el último que se llama Painting of a Panic Attack trata sobre estar en un lugar muy oscuro y salir adelante o sea la última canción dice veo luz al final del túnel o sea se trata sobre este optimismo en este en este infierno y pues finalmente acabó perdiendo o sea lo acabó venciendo y pues desgraciadamente se suicidó la banda sigue tocando o ya no no él la banda se llama Frightened Rabbit porque él de joven era muy tímido entonces su mamá le decía Frightened Rabbit porque parecía un conejo asustado y él empezó como un proyecto solista y eventualmente empezó a incorporar músicos esto realmente él era el motor del proyecto y hace poco que creo que también lo conté aquí o lo habré contado en cosas no me acuerdo este sacó Frank Turner una canción que era muy amigo de él que se llama A Wave Across the Sea creo que se llama y es un tributo a la muerte de Scott y y es una canción también muy dura que te habla sobre cómo este güey recuerda a Scott que dice yo te recuerdo o sea el vato empieza a narrar su suicidio y dice seguramente hay un punto en la caída en donde estás cayendo al agua y todavía no toques el agua y sientes una especie de paz y satisfacción a mí me gusta recordarte así como esa persona que sintió esa paz antes de caer entonces la la canción hace la metáfora de que él es una ola que nunca rompe es una caída que nunca haces como que le gusta no sé me gustó esa manera de retratar a una persona muy chingona y escoger recordar y quedarte con ese momento sí y me imagino que te sigue gustando escuchar sus canciones sí con esa con esa banda ejercicio se me hace bien catártico escuchar ok porque tiene una voz es un estilo de música que sientes una catarsel escuchar y y para correr siempre que salgo correr estoy escuchando en el 90% de las veces ok y hay alguna banda o algún artista que desde que te hayas enterado algo ya no te gusta escuchar por algún algún motivo o que te sientas incómodo escuchando no fíjate que no no ninguna soy soy es que siento que tiene mucho o sea generalmente para dar yo el siguiente nivel con mi artista o sea con el artista al que estoy escuchando tengo que ya empezar a ver entrevistas y empezar a ver ok pues en general todo lo que rodea su música y nunca me ha pasado que seguramente o sea me ha pasado por ejemplo que a lo mejor me empieza a gustar una cierta banda busco al artista veo entrevistas y como digo que ay como que no te termina de clavar no completó el círculo entonces no es como que un de que puta ya no me gusta sino que ya no me clavé ya como en Panda güey veías los CDs que sacaban del backstage y te enamoraste de Pepe de Pepe Panda la neta Pepe se me hace un personaje bien enigmático y es un gran frontman y y pues antes de que lo conociera si es una persona que tiene esa mística es una persona también muy introvertida es una persona que yo de la perspectiva de fan pues las entrevistas que hace generalmente son interesantes es una persona interesante para platicar y eso creo que es una constante en toda la gente que acabo que acabo siguiéndose ya y aparte el Pepe si está mamá si está guapo el pelo largo bueno no sé si lo tenga largo ahorita pero ya tengo un rato sin verlo ya ya hace falta si pues pronto nos vamos a ir a Estocolmo de viaje ah si para que armamos un viaje el Corona Club que somos Andrés Osberg Flipito Messi Pepe y yo ok y vamos a ir a Estocolmo en unos meses a conocer a conocer la tierra madre del buen Andrés a conocer la familia y tal a ver a ver que que nos depara Suecia que chingón nunca he ido a Suecia obviamente si no yo tampoco pero va a estar cerca de unos amigos por ahí si si este te preguntaba eso porque ahorita no sé porque me me recordaste a lo mejor porque tuvimos esta misma conversación pero a mi si me pasó de que que me gustara una banda y después años después te enteras de algo que pasó con esa banda y ya no te gusta para nada con quien le pasó a ti hay una banda que se llama Lost Prophets ok este son de Gales si no me equivoco y el vocalista se llama Ian Watkins este señor de aquí y este wey pues hace unos años diría yo creo que fue por ahí del 2015 2014 siento que hizo algo bien cabrón el vato si wey esta es la última foto creo de esto se fue a la cárcel este porque abusó de un niño o una niña de un año dos años una mamá así si y una vez ya te enteras de eso ya no lo puedes escuchar si entiendo que puede haber cosas que que pues que cambien completamente el significado del arte o sea tanto para bien como para mal honestamente o sea digo te mentiría si te dijera que no tengo oídos los que han tenido momentos turbios digo los dos que tengo acá atrás de mí en los postres han tenido esos momentos turbios pero generalmente sigues apreciando el arte por por lo que es objetiva objetivamente hablando que es difícil porque también obviamente el arte tiene que ver mucho con la persona y cuando te clavas tanto en entrevistas empiezas a encontrar el por qué pero muchos también y digo para nada quiero justificar lo que dice Sebato creo que digo Sebato para empezar y lo conozco y eso creo yo que es algo muy muy fuerte y si se comprobó pues 35 años de cárcel y aparte es un tipo de crimen que creo yo que es de lo poco que es imperdonable hace poco también se hizo pues hizo conocido un caso de un ex peleador de la UFC que se llama Caín Velásquez que es mexicano bueno de ascendencia mexicana fue el primer campeón de ascendencia mexicana de los pesados menos si en general del UFC y uno de los más grandes peleadores completos de la historia de las artes marciales mixtas lo sentenciaron hace poco a prisión por perseguir en una camioneta a dos personas y empezar a balasear y luego se dieron cuenta que esas personas estaban acusados de presuntamente abusar de la hija de Caín no puedes imaginarte la furia que siente una persona así al saber que existen entonces ese tipo de crímenes creo yo que si son muy 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 difíciles de no pensar si estás consumiendo el arte de una persona pero totalmente pero si no 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 es un tema muy gris la neta o sea muy cabrón sí también digo no insisto este vato se cueza aparte pero muchas veces esta inestabilidad de cierta forma que pudiera tener un artista puede acabar enriqueciendo su arte creo que no es una justificación creo yo que no puedes decir no pues soy una verga haciendo películas entonces puedo ser un hijo de la chingada no es una justificación pero también sería creo yo que muy inocente decir que no que no forma un rol en la creación de lo que sea que está creando la persona claro pero sí tema muy muy difícil muy complicado la neta exactamente pero bueno pues de mi parte era todo y tú eras muy fan de esa banda güey es que no sé si te acuerdas de un juego que se llama Tibia sí bueno yo cuando empecé a jugar Tibia siempre me ha gustado tener música de fondo hoy en día son más podcast y esas cosas pero no sé por qué en esa etapa era Lost Prophets todo el tiempo entonces si vuelvo a jugar Tibia de alguna manera lo primero que me recuerda es también esa canción lo relaciono muy cabrón entonces está no juego Tibia hoy en día hasta qué nivel llegaste en Tibia creo que o sea eres muy Tibiero no tenía amigos que si eran muy muy cabrones pero yo era digo en el normal era como llegué hasta creo que 29 no sé si llegué a 30 no nunca fui tan bueno pero habían como servidores que estaban que tú hacías un servidor entonces podías llegar a niveles súper altos y habían bots y cosas así y ahí creo que sí llegué como a 200 y cacho pero eso no cuenta sí pero eso no vale sí no yo jugué el Tibio el Tibio original lo jugué muy poco jugué más uno que se llamaba RuneScape ese sí jugué bastantito ese no me gustó a mí fíjate que yo con Tibia no me clavé tanto yo con Tibia había como que un cierto nivel que llegabas en donde ya podías llegar al mundo creo que como 6 o 7 un pedazo creo que era el 8 7 o 8 pero la diferencia ya que ya podía salir y matar raza y todo ese pedo sí ya tú eras también un target para la gente si estabas en un mundo donde se pudiera matar yo creo que habré llegado como a nivel 17 18 por ahí no jugué tanto y RuneScape sí me clavó un poquito más más que nada porque mis amigos en ese entonces que hasta la fecha son amigos jugaban también y como que me metí y ahí sí me clavó un poco más ahí sí yo creo que habré llegado como a 40 y tantos creo que eso es lo que lo hace interesante si tienes amigos que están jugando es meterte y entre todos están ahí ahí en ese desmadre ese juego está en Miniclip ¿no? el de RuneScape no sé creo que está en la página de Miniclip nunca te metiste a esa página sí pero de muy morro en secundaria en primaria sí de puros pinches minijuegos ahí que puedes echar pero RuneScape también necesita su usuario ¿cómo va a estar en Miniclip? o sea ¿está hosteado en Miniclip ahí? no sé por qué lo estoy relacionando a lo mejor son diferentes creo que eso se me hace que va a ser otro juego el que estás me estoy cagando pero bueno RuneScape sí lo sacó nunca fui tan clavado con los juegos y tenía amigos que eran mucho más clavos que yo pero RuneScape sí le agarró un poco de cariño tibia la neta es que no tanto la diferencia o mis amigos ¿tenías que pagar en tibia o no? es que eran las dos formas sí me acuerdo que había no tienes acceso a cierta parte del mundo si no pagas si pagas ya puedes irte a otras partes tienes acceso a otras cosas ¿y qué te cobran? ¿como nueve dólares? fíjate que no me acuerdo pero hablando de eso creo que fue la primera cosa en línea por la que pagué ya antes no probablemente yo también fue lo primero la primera cosa por la que pagué en línea es más me acuerdo que me la pelé para que mi papá pudiera pedir la tarjeta y pedir eso porque no confiaba en internet sí para mucha gente probablemente fue la primera transacción que hizo en internet los videojuegos el tibia en general el tibia para mí también sí estaba muy cabrón y también para mucha gente la contraseña de su tibia fue la contraseña con la que acabo usando en muchas porque te forzaba a tener una contraseña difícil sí entonces me acuerdo que tu contraseña y tu usuario eran números entonces me imagino yo por mucho tiempo usé mi contraseña tibia para más cosas ya no la uso porque quien hackea en tibia ya no va a ser la misma pero sí sí la usé en varias otras cosas lo que se quejaban mucho de ese juego era que gráficamente no estaba tan chingón o sea no veías como la persona atacaba o el mono atacaba al dragón o esas desmadres y en el otro que tú jugabas este sí se veía la acción de pegar pero no sé tibia tenía una magia muy buena las diferencias eran mínimas o sea sí a lo mejor se veía como movía el brazo o algo así pero tampoco eran como que las gráficas de tu tía sí no tampoco pero en ese entonces era algo muy chingón más para plataformas que eran gratis y juegos que eran gratis más bien sí yo en los juegos que sí me clavé mucho que no eran en línea pero pues eran un poco parecidos a estos eran todos los que tenían que ver con construir cosas tipo su tycoon sim city ah wey seed golf este sims la neta no tanto pero en general todo lo que era construir también tenía uno que era de montaña rusas esos juegos a mí me encantaban porque era también sistematizar numerizar todo y ahí sí era una obsesión muy grande cuánto estás ganando o le estás perdiendo qué está pasando con tus visitantes de qué se quejan y hasta la fe la neta es una te hace desarrollar habilidades que ahora en la administración de negocio lo acabas ejecutando o sea el hecho de estar viendo cómo estás teniendo ciertas métricas que te dan cierto rendimiento y empezar a solucionar problemas de una manera sistematizada y cuantificada y con estas con estas visualizaciones claras de mira esto es lo que está entrando esto es lo que está saliendo ahorita lo aprecias y lo aprendes de morro hasta dan ganas de jugar otra vez ese desmadre sims estoy de acuerdo contigo a lo mejor porque era algo más de persona y no sé si como que te imprimías ahí relaciones personales iba a salir con una morra vienen a tu casa ahí era más de encerrar al vato y que lo matara el perro de repente puede hacer ahí ciertas mamás o meter a dos a bañar o te acostaste con la morra cosas así muy idiotas pero si pero ahí no era una obsesión era más como que un morro una curiosidad en estos juegos de generar tu propio campo de golf tu propia montaña rusa tu propio zoológico incluso el age of empires también me gustaba mucho es una joya de juego me encanta el 2 yo creo que jugué el 3 ok el 3 fue el que más me clavé el 2 no o el 2 no sé pero estaban cabrón si fue hace poquito hablando de a lo mejor hace poquito 8 años creo que era el 3 si fue todavía más atrás era el 2 entonces yo creo que habrá sido el no sé uno de los dos pero este juego también estaba bien cabrón estaba muy chingón y luego ya cuando jugabas en línea y que podías poner cheats yo nunca jugué en línea pero si ponía los cheats que salían carros a lo mejor no era en línea y me estoy equivocando pero el carro me imagino que si se podía jugar en línea porque había una opción y competías contra otro vato hay una la clave te acuerdas como ponía el carro no era rum rum no era la clave no sé si era how do I turn this on algo así lo ponías y ching que había un menú y ponías y salían carros un carro azul era como un porche y se hacía mierda a todos y se hacía cagada a todos esos juegos también estaban pasados de lance que precisamente digo regresando un poco a lo que hablamos al inicio que a lo mejor de morro no nota ciertas cosas hace dos años lo jugué con un amigo y me di cuenta la importancia de los recursos de él no sé qué o sea y él consigue todo lo más rápido posible para ganarle el otro y vete a atacar incluso juegos es mucho de estrategia juegos como Pokémon te enseñan a administrar tu dinero oye no compres tantas pokebolas oye te quieres gastar cinco ultra balls en este pendejo o sea las ultra balls y a mí por ejemplo el tema del inglés no sé si antes se podía traducir el juego el primero que jugué fue el pues el de Pikachu el amarillo de Game Boy yo lo jugué en inglés y pues en ese entonces ya habría tenido unos ocho o nueve años me acuerdo que me ayudó mucho a consolidar esa habilidad del inglés y si hay un elemento muy fuerte didáctico en los juegos que ahora ya te empiezas a dar cuenta que a la madre si es cierto en este juego normalmente se le tira mucha mierda a los videojuegos pero tienen su parte que te ayuda y es lo que hace entretenido la neta la vida el ser humano es una máquina de ver estas cositas avanzar regresando al tema de Uber por eso Uber le va tan bien porque hay esta cosa que se llama gamificación y gamificar tu vida te la hace más entretenida el decir oye ten cinco estrellas cuánto es tu promedio cuatro puntos tantos genera elementos que se asemejan a los de videojuegos pero que le agregan intereses a la vida ten esta medallita por bajar un kilo o cosas así o aquí hay tarifa dinámica oye aquí ahorita si eso funciona y acaba teniendo rendimientos bien cabrones por eso hago lo de las monedas con el shot es lo mismo es la misma idea yo creo que ya sería todo viste bueno nada más para terminar viste viste la pelea de Canelo el fin de semana o no no bueno Canelo vi los tweets Canelo este uno de los más grandes peleadores mexicanos de todos los tiempos creo que ya se puede decir aunque haya gente que no lo crea creo que sus números hablan por sí mismo este perdió a su racha de no sé cuántas peleas habrá tenido creo que tenía como unos diez peleas sin perder ok contra un güey que se apellida Bivol que era un peleador que era bastante más grande que él era un riesgo que estaba tomando mucho Canelo porque ya estaba subiendo muchas categorías y realmente era una persona que era mucho más imponente físicamente que él que lo loco de Canelo es que ya había hecho eso en el pasado porque había estado subiendo subiendo muchas categorías y como quiera seguía ganando incluso seguía noqueando y esta fue la primera vez que se topó con un vato que siento yo que supuso a su corpulencia para ganarle y y o la pelea lo podrán analizar los aspectos los expertos perdón del boxeo pero a mí lo que me llamó la atención es cuánta gente quería que perdiera el Canelo y hasta disfruta que Canelo haya perdido y habla mucho de la parte culera de pues no sé de México de los países latinoamericanos que tienes como que esa necesidad de ver a alguien exitoso caer güey el malinchismo sí pues no sé si sea malinchismo porque no no están favoreciendo a alguien al extranjero pero es la mentalidad cangrejo más que nada de querer bajar querer joderte al güey que la está yendo bien digo también en lo positivo hay mucha gente que siento yo que lo defendió y también se manifestó sobre el otro lado pero sí había raza que la tenía clavada pero lo chistoso es que algunos de esos antes lo aplaudían y de repente no sé si es más aprovechar el momento para tirar mierda pero creo que un caso muy parecido cambiando un poquito de deporte es con el chicharito o sea el chicharito se cansó de meter goles güey o sea metían los goles que quieras en el equipo que quieras y como quieras le caía mierda güey y el vato es creo que el mejor delantero de la selección mexicana es el máximo goleador de la selección mexicana podríamos verificar el dato vamos a checarlo creo que el segundo es Jared Borghetti creo que fue el que acabó superando hace relativamente poco chicharito 52 goles Jared Borghetti 46 y luego Cuauhtémoc Blanco con 38 sí es el máximo goleador de la historia de la selección que era algo que hacía muy bien metía muchos goles con la selección jugó en el Real Madrid jugó en el Manchester United jugó en ahorita es donde está en LA Galaxy pero antes estuvo en Alemania estuvo en Sevilla sí estuvo en Sevilla estuvo Leverkusen creo que se llama el de Alemania estuvo en Chivas obviamente estuvo en Chivas que ahí como metía goles en Chivas se fue como crack y se fue creo que el primero que llegó fue Manchester United que competía con Berbatov y jugaba con Ferguson y de hecho llegó a banquear a Berbatov o sea una temporada que como que se pelea entre los dos y llegó a banquear a Berbatov que ahí creo que fue un punto muy alto y después y dijeras tú este güey estaba Berbatov 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 creo que Dimitar Berbatov sí dijeras tú traía una mala racha no el vato lo metían y metía golazos también o sea fue una competencia muy dura había una estadística cuando estaba en esa temporada que era el delantero que más goles por minuto metía o sea jugaba muy poco tiempo pero como metía gol su promedio de goles por minuto era altísimo decían que era el supercambio sí era el supercambio después digo pues es muy difícil también competir en esos niveles y estás compitiendo contra otros güeyes que también son cracks sí pero llegó a jugar en el Real Madrid y metió golazos en el Real Madrid es una persona que la rompió sí siento que llegó a un punto en donde dio un bajón en su carrera a lo mejor cambió de prioridades a lo mejor lo que tú quieras y se vale no le debe nada a nadie yo creo que fue mucho por ahí pero también por toda la mierda que le tiraban te cansas güey o sea qué tengo que hacer para que pues es que entiendo que había mucha gente que le tiraba mierda pero también existe esta parte muy grande de gente que lo veía también o lo ve como una figura referente obviamente el hate siempre va a ser más ruidoso eso es lo que te acabas dando cuenta generalmente la persona que está cagada va a externar que está cagada y generalmente la persona que le caes bien o que le gusta lo que está viendo no lo va a externar el hate como que tiene esta necesidad más de ser compartido y muchas veces te puede dar una visión errónea de lo que realmente está pasando si tú te metes un video y hay 40 comentarios mentándote la madre pues el video tiene 700 likes vayan a ver el video de Goku vayan a ver el video de Goku o sea tú a lo mejor como que ahora dices no mames la cagamos pero pues hay 700 personas que le gustó tu video pero ellos no se están manifestando porque no tienen por qué el hate como que muchas veces como proyecta algo de inseguridad dentro de la persona tiene que salir el amor generalmente no se verbaliza tanto entonces eso es a lo que me gusta llamar la mayoría silenciosa chicharitos igual amor entonces chicharitos saludos estaría cabrón también hacer un podcast con el buen chicharito lo disfrutaría yo un putazo si aparte siento que es una persona muy entretenida para platicar chicharitos y galos yo puesto vamos a los ángeles y lo armamos ojalá vaya al mundial ojalá vaya al mundial pero lo que me sorprendió del canelo fue fue eso o sea ver esa como que esa necesidad de ver a un mexicano caer un güey que a fin de cuentas para los que son fanáticos del boxeo y entienden lo que está haciendo estaba tomando un riesgo muy grande estaba compitiendo contra alguien que realmente es mucho más grande que él mucho más corpulento que él le está dando una ventaja significativa que generalmente tiene mejor pegada y como quiera a pesar de que estaba arriesgando su récord a pesar de que estaba arriesgándose al escrutinio la gente lo está tomando y se aprecia este creo yo que no hizo una mala pelea simplemente perdió y desgraciadamente la gente no habla de eso además de como dices de perdió o sea mucha gente no entiende el riesgo que estaba tomando para ellos es pues canelo pelea contra cualquier boxeador y no ven la diferencia que hace una categoría y el subir tantas pues es muy difícil por algo existen las categorías con canelo nunca has tenido algún tipo de interacción te lo has topado en alguna parte con canelo he tenido pláticas con gente cercana a él nunca con el directo este y pues a lo mejor se arma en algún futuro también obviamente canelo donde sea que estés yo le caigo y nos echamos la platiquita y unas chaves también y unas chaves no creo que no sé si tome yo he visto videos que sí bueno si de repente salen ahí videos me imagino que está de vacaciones por así decirlo sí claro y se vale sí pues salió hace poco un video de después de la pelea de bbol estaba cantando no sé qué chingadas pero estaría cabrón la neta si no está en un campamento que en esos casos no está y tiene todo el derecho de tomar y pasársela chido claro claro también echarme unas cervecitas perfecto pero bueno pues es todo por hoy Roberto me guardo los los siguientes temas para la siguiente reunión para la siguiente semana a toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo les agradecemos les mandamos un abrazo nos pueden seguir Roberto Mezzetta TV Famoelson en Instagram y nada que estén bien bonito fin de semana nos vemos la próxima en el próximo capítulo denle me gusta suscríbanse si no están suscritos no sé qué porcentaje no están suscritos lo voy a checar y ya vamos a llegar a dos millones sobres bye chingada